Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola, buenas noches. Me comunico de Perú, pero soy de Argentina. Hace dos años que ya estoy viviendo aquí en Perú. Quería contarles mi historia. Estuve casada a 11 años. Me casé muy joven. Tengo 31. Con mi expareja alquilamos un departamento. Porque nos estábamos haciendo uno. Y bueno, hasta que lo terminaran estábamos alquilando. Era un departamento muy antiguo que alquilábamos. Luego él me deja. Se conoce con otra persona, me deja. Y estuve dos años pasando depresión dentro de ese departamento. Literal, se escuchaban muchos ruidos. Se cerraban las puertas solas. Un día estábamos con una compañera de facultad. En la parte de lo que es el living. Con mis dos gatos siamés. Uno sentado al lado de ella. Y el otro sentado al lado mío. Y de repente se siente un golpe en la habitación. Pero no en la habitación que yo dormía. Sino en la otra. Nos miramos con mi compañera. Las dos. Y ella se puso blanca. Me dijo, amiga, los gatos están acá. Me agacho, miro. Y los gatos estaban ahí. Tormidos cada uno en una silla. Así que como soy corajuda, me levanté, fui. Y me agarró un frío tremendo cuando caminé por el pasillo. Me sentí muy asustada. Me temblaban las piernas. Y cuando llego al final del pasillo, veo que están las dos zapatillas de mi hermana. Que las había dejado adentro de la habitación en un costadito con sus medias adentro. Y estaban las dos zapatillas como que alguien las pateó. Y se salieron las medias, todo. O sea, fue algo que nunca voy a poder explicar. Pero sí puedo asegurar que algo fue. Porque no fueron ni los gatos, ni mi amiga, ni yo. ¿Y quién va a ser? Me comunico con el dueño del departamento para preguntarle. Le dije que ocurrían cosas extrañas ahí. Y me comentó que su mamá había fallecido ahí. Y que su papá sufrió mucho los maltratos de su madre. Y que su papá estaba postrado en una cama. En la habitación que justamente se sintió el ruido y patearon las zapatillas. En la habitación matrimonial, que es en la que yo dormía, siempre me sentía como cansada, depresiva. No tenía ganas de hacer nada. Siempre tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Pude hablar con su hijo, que era persona mayor. Y me comentó muchas cosas. De hecho, me dijo que él no se hablaba con su madre desde hacía muchos años. Porque era una muy mala persona. Así fue como él me lo manifestó. Que hacía brujería, que lo trataba muy mal al padre. Y siempre fue muy de vanagloriarse y de gustarle mucho la ropa, los lujos, todo. El departamento era muy lujoso. Y nosotros lo habíamos alquilado con los muebles ya encastrados, ¿no? Lleno de espejos estaba ese departamento por todos lados. Y muchas veces creí ver sombras. Pero lo de las zapatillas fue lo más fuerte que me pasó ahí adentro. Que tengas una hermosa noche. Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alejandro. Estoy acá trabajando en servicio. Te quería preguntar, ¿qué significa? Yo hace una semana atrás fui a la casa de mi tía Janeseiza. Fui a visitarlo. Estaban mis primos y mis primas. Y me contaron unas cosas paranormales, digamos. Dice que esto pasó, bueno, todo a la noche. El mes pasado, el domingo 26 creo que era, mi primo con la nena, con la bebé en brazos, salió afuera, digamos, del lado de afuera, de atrás de la casa. Salió ahí un rato afuera a mirar. De repente dice que vio como dos ángeles que estaban arriba del techo de él. Yo creo en todo, en todas las cosas que hay, ¿no? Entonces él, como quedó tildado, empezó a llamar a mi primo, a mi tía. Y salió mi primo, mi tía, la mujer de él, mi prima, y otro primo más. Eran como cinco, en total, que estaban ahí afuera mirando. Quedaban todos tildados mirando. Entonces mi primo Garra con el celular quería afirmar y no salía de la afirmación. Pero eran dos ángeles que se cruzaban arriba de la casa, todos así mirando. Miraban bien, era la sala, todo. Eran como algo así, medio marrón, oscuro, algo así eran. Pero estaban mirando. De repente dice que estuvieron, no sé cuánto, minutos habrá sido, segundos, y desaparecieron. Eso era lo que quería contar, porque ellos no se animan a hablar, llamar, nada. Quería saber qué significa eso, si aparecen arriba de tu casa o algo así, porque no encontramos el significado de eso. Que tenga buenas noches, muy bueno el programa. Lo escucho siempre acá en la garita donde estoy laburando. Muchos éxitos y que sea lo mejor para este año, para vos y para todos los que te están acompañando ahí. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Susana, de Villa Libertad, como siempre, que te llamo. Mirá, es breve, pero me pasó anoche. Estaba sentada en un sillón mirando la tele, y como te digo siempre, tendrías que estar hasta los domingos, Héctor, no hay nada, no hay nada. Bueno, cambiando canal, qué sé yo, y un programa, me quedé dormida. Eran las doce de la noche. Una menos diez me desperté, como que alguien, viste, me tocó el brazo como para despertarme. No me asusté, yo pienso que puede ser o mi mamá o mi papá, ¿no? Que hace años que fallecieron. Pero, ya te digo, no me asusté, pero me desperté con eso de que me estaban queriendo despertar, como diciendo, anda acostarte, ¿qué haces acá sentada hasta esta hora, verdad? Bueno, cosas, no es cierto que solamente, como decimos algunos oyentes, y te lo digo yo, nos animamos a hablar a esta radio. Nunca llamé, solo es con vos, siempre fui prejuiciosa de todo eso, qué sé yo, vergonzosa. Pero no, vos me das confianza, y lo cuento, y te digo más, hasta hay vecinos que me cenaban, así que te escucho en los audios de Torrosi, qué sé yo, bueno. Y bueno, está de más que te diga que sos un capo, un beso para vos y todo tu equipo. Y vas a decir que no te dejo descansar, podés estar hasta los domingos. No sabés cómo espero el día lunes para escucharte. Y también, ya que está, te digo, mi perrito, es un pequinés, viejito, ¿sabés cómo te escucha? Le gusta tu voz. Bueno, un abrazo, chau. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Augusto de Varela, te escuché cuando hablaste de Golpazo ahí en el velorio. Te comento que hace más o menos, más de 20 años, 23 años, habría sido en el 99, yo trabajaba en una carpintería, y como no tenía vivienda fija, me quedaba a dormir ahí. Y hubo una época en que un compañero de trabajo se quedaba a trabajar toda la noche. Se trataba de usar las máquinas lo menos posible. O sea, se tomaba las medidas de las placas, se cortaba, y se apagaban las máquinas. Y bueno, en un momento yo estaba ahí, estaba charlando con él, y ¡plum! Se escucha un golpazo, como que algo se cayó, con toda la fuerza. Nos miramos, ¿escuchaste lo que yo escuché? Nos preguntamos, sí, me dice, se cayó algo. Miramos para un lado, para el otro, no encontrábamos nada. Una y otra vez, a ver qué se pudo haber caído, una madera, como que se cayó una placa, pero no había nada, solamente ese sonido. Y nunca más le pudimos encontrar explicación. Y bueno, esa es mi historia, Héctor. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Te habla Fernando de Caballito, otra vez. Te cuento, cuando yo estaba a punto de retirarme de Gendarmería, agarré un servicio adicional para hacer unas horitas más y ganar unos pesos más en una clínica que está en San Justo, que suelen llamar la clínica de la muerte. Voy a omitir el nombre, porque no corresponde. Bueno, a la noche hacía adicional con un efectivo de la policía de la provincia. Y vos sabés que por ahí salía a recorrer los pisos. Entonces, en determinado momento, cuando recorría los pisos, sentía olor a flores. Cada vez que hacía eso, cada vez que sentía el olor a flores, cuando volvía a Planta Baja, a unos metros de Planta Baja estaba la morgue, automáticamente avisaban del shock room o de la unidad de terapia intensiva, que había fallecido un paciente. En el 2015, en la Navidad del 2015, ya era escucha tuyo, me pasa en una oportunidad que cubro justamente la noche buena. Tanto la médica de guardia como la octetra, en un momento que me tomo un descanso, se me acercan. Yo estaba en la terraza del edificio y no me dejan más. ¿Por qué? Porque habían fallecido unos pacientes, dos o tres creo, en ese momento, cerca de la noche buena. Y habían visto como una especie de sombra lo que normalmente conocemos como la parca. Y las mujeres estuvieron conmigo hasta las tres de la mañana. Y de ahí en más volvieron a su puesto de guardia. El tema es que esto se repetía continuamente cada vez que falleció un paciente en la obstetricia o en la unidad de cuidados intensivos. Te mando un abrazo. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches, paranormal. Mi nombre es Checho, de General Rodríguez. Vos sabés que yo tenía un FIA, un Super Europa, un 128. Y nos íbamos a Bariloche, por la ruta del desierto. El auto yo lo había hecho todo nuevo, estaba inmaculado. Todo nuevo tenía. Y en esa ruta del desierto se me para el auto y no quiere arrancar. Y me fijo, le iba corriente, le iba anasta, le iba chispa, todo, pero no quería arrancar. En eso empiezo a caminar de un lado a otro, viendo si lo podía hacer arrancar, porque encima había niebla, no se veía nada. Y por ahí veo una cruz. Entonces, como yo creo mucho en eso, agarro y le dije, mirá, no tengo nada, lo único que tengo es esto. Y le dejo un cigarrillo y lo prendo. Y le dije, después cuando pase de vuelta te dejo otra cosa. Ahora tengo esto nada más. Y vos sabés que Héctor me subí al auto, le di arranque. Y el auto arrancó sin ningún problema. No sé, la verdad, no sé qué pasó ahí. Pero me pude ir y pude salir de esa maldita ruta del desierto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Para el programa de Héctor Rossi, quería contarle lo que me pasó hoy, viniendo de trabajar a eso de las 3 de la tarde. Entro en el jardín de casa y qué veo en la planta, que es un jazmín del cielo que tiene todo un ramillete de flores celestes, veo una pequeña mariposa que revoloteaba, revoloteaba, y no se asustaba. Pasaba alrededor de mi mirada y revoloteaba y revoloteaba, y posó, posó en una, posó en otra, posó en otra, y dije, uy, se va a ir, pensé. Y no se fue. Entonces saqué el celular y empecé a sacarle fotos. Me extrañó lo pequeña, como una mariposa bebé, algo que nunca había visto. Yo siempre vi mariposas grandes, normales, y no de color tan lindo. Esta era celeste y blanca, muy parecida justo al jazmín del cielo, que el jazmín del cielo es todo celeste, el ramillete de flores. Esa tenía blanco, como se nota que era bebé, con celeste. Me pareció algo que si tiene algún significado, desde el doctor Lacera u otros mentalistas que hay allí, si saben algo sobre el tema, me gustaría saber que puede augurar. Y hay algo más que no les conté. Yo en un momento me tenté tanto que traté de atraparla, y puse las dos manos como para que quedara en el medio y no lastimarla, y cuando abro las manos, la mariposa desapareció. Y no la encontré por la planta, ni en el piso, ni en nada. Bueno, un beso grande, saludos, María. Hola Héctor, me llamo Uma, tengo 11 años. En varias ocasiones, cuando era más chiquita, me pasó ver sombras que me observaban desde la esquina de mi habitación y desde la puerta. También yo en esos momentos dormía la siesta y escuchaba pasos. Y cuando me daba vuelta para ver si era mi mamá o mi papá, no había nadie. Buenas noches, Héctor. La realidad es genial. Voy a contradecir al muchacho este que llamó, que no recomienda al San la Muerte. Si él lo vio y le generó miedo, porque hizo mal las cosas, o actuó mal, o no actuó bien con él. Yo la verdad que soy también muy devoto de San la Muerte. Lo he visto, he sentido su presencia en mi casa, y nunca me generó miedo. Se genera mucho respeto, porque es imponente. Inclusive mi familia también lo ha visto, que no son devoto, y no le generó miedo. No te genera, no te genera. El que es devoto realmente, y hace bien las cosas como corresponde, y no lo usa para nada malo, ni para nada mal, él te mira, se hace presente como diciendo, acá estoy, mírame, y se va. No está. No es que te genera, no tiene por qué generarte miedo. Eso porque habrá hecho mal las cosas él. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 10 73. Bueno, Héctor, Horacio de Escobar, te voy a contar algo que me pasó acá, en la fábrica de Escobar, tenía un compañero, que lo mató el clar, una mañana muy temprano, yo entraba a las 6, en la época de invierno, dentro de la cocina, y mi compañero me dice, poned agua. Obviamente que no era mi compañero, era el espíritu de él. Bueno, Héctor, el programa estaba buenísimo, como siempre, un abrazo para todos los de la radio. Horacio de Escobar. Hola, Héctor, mi nombre es Hernán, soy de Morón, yo soy chofer de camión, hace un año que estoy haciendo lo que sería larga distancia, ¿no? Bueno, en uno de los viajes que me han mandado para Corrientes, yo siempre suelo llevar todas mis cosas, y una de las cosas que había llevado había sido una frazada de el ser de la abuela de mi señora, ¿no? Bueno, en esos tiempos ella se venía sintiendo mal, 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 y en el camino me dan la noticia de que fallece. Yo en el viaje normal, como siempre, llego al depósito, en la madrugada, un horario más o menos de tipo 2 de la mañana, por ahí, llego al depósito, me recibe, me abren las puertas, ingreso, me estaciono en un lugar del camión, ahí en el patio, donde hay lugar para dejar el camión, y me bajé un ratito, tirar las patas un poco, y me fui para el baño, de la fábrica, ¿no? del depósito. Y bueno, resulta que cuando vuelvo, en la noche muy oscura, en el patio suele haber una luz un poco retraída, hacia donde están los camiones, ¿no? Porque ahí los camiones pasan la noche, y de lo lejos, cuando me vuelvo acercando al camión, y veo de la trompa del camión, la abuela de mi señora, que estaba parada en frente del camión, digamos, me quedé, me paralizó, y me quedé mirándola, y se fue para el otro lado opuesto del camión, digamos, del otro lado de la trompa, y desapareció, no la vi más, me metí en el camión, hice como que no vi nada, y me tape hasta la cabeza, y bueno, le comenté esto al otro día a mi señora, así que bueno, son cosas que pasan, está muy buena la radio, que siga así Héctor, muy buena la radio, saludos. Hola Héctor, buenas noches, soy Roxana, a mí pasó lo mismo que lo que contó una chica en TikTok, que en la noche me levanté, te cuento, el dormitorio de mi papá queda enfrente de mi dormitorio, y del otro lado más a la izquierda, a mi izquierda, para adelante, quedaba el baño, y al lado del baño, la puerta del baño, una puerta que va al patio, bueno, la cosa es que yo me levanto, abro la puerta de mi dormitorio, nunca prendo la luz, pero algo se ve, y bueno, lo veo a mi papá como que, el que está entrando al baño, o saliendo afuera, ¿viste? ahí está, pero parado, quieto, está en sus cortos, alguna noche de calor, y bueno, entonces yo te puedo salir, pero me vuelvo a mi cuarto, yo lo veo, ¿viste? bueno, me vuelvo a mi cuarto otra vez, por ratito, abro la puerta, vuelvo a salir, y lo veo ya en su dormitorio, que está, frente a mi dormitorio, en su puerta, pero no está abriendo la puerta, bueno, me vuelvo a cerrar mi puerta, en mi dormitorio, me quedo como detrás de la puerta, espero un ratito, y vuelvo a abrir la puerta, y ya no está más, bueno, me vuelvo a meter a mi dormitorio, que cosa que me parecía medio raro, y espero un rato, y al rato voy a tocar la puerta, del dormitorio de mis viejos, ¿no? de mis padres, me toco, me habla mi mamá, y me dice, pasa, bueno, paso, y le pregunto, si mi papá se levantó, y era al baño recién, y me dice que no, que él estaba dormido, ¿qué tal? ¿cómo andan? bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche, con 20 minutos, en la República Argentina, acá estamos, en vivo, abriendo, el ritual, de cada noche, desde ahora, y hasta las 12 de la noche, juntos, hacemos, la noche paranormal, para hablar en vivo, el directo de la radio, 011, 4-535-4204, 011-4535-4204, llámame ahora, desde cualquier lugar, de la República Argentina, un llamado telefónico, tomamos tus datos, y en un minuto, te llamamos nosotros a vos, contás tu historia sobrenatural, al aire, abrimos el whatsapp, paranormal, no es el whatsapp de la pop, es un whatsapp exclusivo, es nuestro, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, el whatsapp, paranormal, 11-27-84-1073, todos estos audios, que escuchabas, son audios de whatsapp, estreno, que llegan al whatsapp, paranormal, y vos ahora, en vivo, esta noche de viernes, 21 de abril, del 2023, podés hacer exactamente, lo mismo, desde cualquier lugar, podés enviar, tu audio de whatsapp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, tomate un par de minutos, grabá tu audio, tu historia, envía el audio, a ese número, o podés escribir, tu historia paranormal, y te leemos al aire, en vivo, o podés transformar, tu historia, en una historia, en una historia central, te doy un correo electrónico, agenda el correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com, escribí tu historia, yo la transformo, en historia central, y sos protagonista, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com, Emi, estás en vivo, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo te va? Bien loco, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, esto fue hace unos par de años atrás, yo tenía a mi viejo, que me puso un bar, era una casa de comida, y bar, ¿viste? Y, bueno, los primeros meses, todo normal, todo tranquilo, no pasaba nada, y después de un tiempo, empezaron a caerse los platos, vasos, todas las cosas que tenía ahí, en el mostrador, empezaron a caer, solos. Y, bueno, ese año, todo para atrás, le dio una inyección, quedó inválido, y se empezó a hacer carro, mi mamá. Bueno, ahí iban a comer mucho, gente de tránsito, ¿viste? Estaba en el cruce de Varela. Sí. Y, cuando se empezó a hacer carro, mi mamá, empezaron a pasar cosas peores, en el sótano, empezaban a desaparecer cosas, y la única que tenía la llave, era ella, cuando había otra persona. Y una vuelta en el sótano, cuando fue a prender la luz, vio como una sombra, que se metió atrás de las cajas de vino. Bueno, después, empezaron a reponer, empezaron a llevar platos de mi casa, para el negocio, porque ya, quedaba poco, ¿viste? Y, vos sabés que los platos, que estaban en el local, se seguían cayendo, pero los platos que llegaban de mi casa, no. Ajá. Bueno, después, averiguando, dice que era una, un activo dueño de ahí, se mató en el, en el sótano. Dice que era el alma de él, que estaba dando, que daba vuelta. Que quedó atrapada. Claro, lo que le pasó a una vuelta también, es que ya, fue unos días antes de cerrar, porque ya no, no daba para más, eh, ya el depósito estaba pelado, y de repente aparecieron cajas de vino. Ajá. No saben cómo, no encuentran la explicación de cómo apareció, es ahí. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuándo pasó esto? Y hace como, diez años atrás, más o menos. Hace diez años. Gracias. Vos sabés que, que, después de que cerró mi papá el local, eh, intentaron abrir otro negocio, por ejemplo, un kiosco, y no, nada que, que abre, tiene éxito. Claro, como si estuviese todavía activo, una especie de maldición. Claro, vos sabés que hay negocios alrededor, ahí cerca, pero negocios que ponen en ese lugar, hoy en día, vos pasás por ahí, está abandonado, no hay nada. Nada prospera. Claro, nada prospera. Gracias, Emi, querido por contar tu historia. ¿Te puedo decir una cosita más? Sí, obvio. El otro día, creo que fue antes de ayer, hablaban de gente que, por ejemplo, familiares que ya no están, pero uno se hace como que, que lo ve. Que se los cruza por la calle, sí. Bueno, a mí me pasó, en 2018 perdía mi abuelo, mi abuelo era colectivero. Sí. Y bueno, yo laburo en Barraca, y fui a tomar el colectivo ahí en la estación de Lanús, y un colectivo de la línea, la 37, que me hizo ver, era el calco de mi abuelo, el sofer que manejaba, era el calco de mi abuelo. ¿Te animaste a hablarle, ¿te animaste a decirle algo? Me quedé paralizado, no pude subir. Igual, crucé varias veces, siempre en el mismo horario. Claro. Pero, o sea, mi abuelo era pelado, y tenía pelo en los costados, canoso. Y este hombre era el calco, era igual, nunca me animé a hablar, era igual. Qué impresión. Gracias Che, por compartir todo esto de mí. Nada, gracias a vos, Héctor. Chau, loco, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, hoy estamos 9 y 26, abrí un vivo en Instagram. Si quieren seguirme ahora mismo, te metes en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Tengo la tilde azul en Instagram, me sacaron la tilde azul de Twitter. Elon Musk compró Twitter, y volaron algunas verificaciones, me sacaron la tilde azul de Twitter. Héctor Rosy. Está que lo parió. Porque ahora hay que pagar para tener la tilde, es así la movida, así que bueno. Héctor Locutor en Twitter, sin la tilde azul, arroba Héctor Locutor OK, en Instagram tengo la tilde azul, y estoy transmitiendo en vivo. Pueden meterse ahora, en un rato vamos a abrir un vivo de TikTok, donde también van a poder salir al aire, en la pop. Arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, ahí estamos en vivo, arroba Héctor Locutor OK. Saludos a todos, dice Franco Caffi de Espeleta. Hola Héctor, hola Mona, soy Lucas de San Miguel, Buenos Aires. Héctor, trabajando ese de Isidro Casanova. Hola Héctor, buenas noches, llegando a casa recién, salgo del trabajo ahora, a escucharte como siempre, dice Nelly. Hola Héctor, soy Leo de Calzada, saludos, fiel oyente. Héctor, te escuchamos desde Verazategui, te dejo un dibujo, me mandó una ilustración, Cascote Ramírez, que la compartí, como historia en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, ahí la pueden ver, y bueno, pueden decir qué les parece también. Romina Lamona Carballo, en vivo. Hola Mona, buenas noches. Muy buenas noches Héctor Rossi, buenas noches paranormales. Hablamos como siempre, te decimos de historias, de Argentina y el mundo. captan de noche en una escuela a varios niños jugando y ven la sombra de un hombre. Dos escalofriantes hechos en la misma madrugada en la escuela de Quito, Ecuador, pone con los nervios de punta al detectar a chicos jugando y un hombre sombra aparece entre ellos. Es realmente aterrador. Es normal escuchar que ocurran sucesos paranormales que se desarrollan en las escuelas, pero rara vez son grabados. En este caso, Javier es un usuario que dejó grabando con su cámara instalada en un colegio una serie de videos que grabó. En el horario de las 3 de la mañana en el colegio de Quito aparece un hombre sombra, que es el mismo que asusta a los chicos en los recreos llegada la media mañana. El hombre sombra se ve perfectamente, se lo ve solo, como con una especie de, de una especie larga, como si fuera una sotana larga, negra, y después este hombre queda parado tratando de captar la atención de los chicos que juegan más tarde en los recreos. ocurrió en un colegio de Quito, Ecuador. ¿Qué dijeron algunos de los chicos? Yo tenía uno de esos hombres sombra al lado mío. Tenía puntitos rojos donde deben estar los ojos. Varios de los chicos lo advirtieron. Y cada vez escuchamos más noticias de este tipo que tienen que haber. Sucesos paranormales y hechos de hombre sombra que aparecen en los colegios y en muchos más lugares. ¿A vos se te presentó algún hombre sombra? Contalo en nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 9 y media de la noche. Gracias a todos por los comentarios en Instagram. Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Wilson, estás en el aire. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, loco. Bienvenido y buenas noches. Queremos escucharte. Buenas noches. Te habla Wilson de Calzada. Mira, esto fue un suceso medio parecido. Ya habíamos hablado una vez de una historia que me pasó, pero esto viene de otra mano también. Es una rama más de la historia que te había contado. Esto pasó en Granadero, ahí en el regimiento, en Palermo. Yo había entrado recién al ejército y estábamos haciendo lo que es un IR, que es como un curso para poder entrar ahí. Éramos entre 20 muchachos que estábamos ahí en un sector durmiendo. Era ya el horario para ir a dormir y nada. En una yo agarro, me despierto, a la madrugada, que podíamos ir al baño. Y como que escuchaba ruidos extraños, escuchaba ruidos de que se movían los grifos, o se abrían los grifos solos. Eso ya era como normal, ya lo tomábamos nosotros como normal en los meses que fuimos haciendo el curso este, digamos. Y nada, de la nada me despierto, voy hacia el baño, después salgo de ahí y cuando me estoy yendo para mi pieza, siento como algo frío, como que se empezaba a poner frío el ambiente. De golpe bajaba la temperatura. Claro. Como que bajó la temperatura y digo, la puta madre, no hacía tanto frío cuando yo entré acá. Y de la nada veo para atrás y veo como una sombra, pero era como un... Era como un... Era un soldado también. Y pasaron un montón de cosas. O sea, no es solamente la única historia que tengo. Se rumoreaba entre nosotros ahí y entre todos los... Que no nos contaban, ¿viste? Ahí, pero ya nosotros teníamos una data de que había un soldado que estaba ahí, que vivía ahí, que se había suicidado, se había colgado y supuestamente es el espíritu del soldado que va escuchando a todo... A toda la gente nueva que va... Claro. Que está ahí adentro, ¿no? Y los recibe de alguna manera. Claro, lo debe de recibir bien o cuando se ve. O le da un lindo susto. Wilson, gracias, querido. Te mando un abrazo. Dale, igualmente. Chau, chau, chau. Che, estamos en vivo, como siempre, nueve de la noche con treinta y cuatro minutos. Estamos en vivo en Pop 101.5, en el aire de la radio. 101.5 en Buenos Aires, en el resto del país, nuestra cadena de repetidoras en directo. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. La web. www.radiopop.fm. Estamos en vivo también en el canal de YouTube de la radio. Pop Radio 101.5. Pop Radio 101.5. Metete en el canal de YouTube de Pop y ahí también nos podés escuchar en directo. Todas maneras de escuchar el programa en vivo. O te bajás la app de Pop Radio a tu teléfono desde Google Play, desde App Store y también nos escuchás. Pero también nos podés escuchar en otro momento. Estamos en Spotify y en mi canal de YouTube. Para hacer maratón del programa, para escuchar los programas on demand en otro horario, para hacer maratón de las historias centrales, todo está colgado en mi canal de YouTube que es arrobatrasnocheparanormal. Arrobatrasnocheparanormal. Para suscribirse gratis al canal de YouTube, los invito ahora mismo a buscar en la lupa de YouTube arrobatrasnocheparanormal y te suscribís. Pero si no, más rápido todavía. En todas mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter o TikTok, en Instagram Héctor Locutor Ok, en TikTok y en Twitter arroba Héctor Locutor, en la biografía donde dice mi nombre, mi apellido, que soy conductor, bla bla bla, hay un link. En ese link, automáticamente si tocan ahí se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Hagan la prueba los que todavía no lo hicieron y suscríbanse ahora, para no perderse nada después. Vas a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, vas a mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, o vas a mi TikTok, arroba Héctor Locutor, y además de seguirme, en el link de la biografía, tocas y te suscribís ahora a mi canal de YouTube. Gracias por hacerlo. También me gustaría que se reportaran en vivo con un video, que me muestren cómo se empieza a vivir el fin de semana, cómo se disfruta, se transita el ritual de viernes, con un video mostrándonos desde dónde nos escuchás, en qué provincia estás, en qué localidad, en qué país, qué estás haciendo mientras escuchás la radio, nos escuchás en un parlante Bluetooth, estás preparando la comida, estás cenando, estás con auriculares puestos en tu habitación, estás laburando, garita, en seguridad, escuchándonos por la radio tradicional, estás en movimiento, arriba de un auto, mucha gente que está laburando, taxistas, remiseros, choferes de colectivo, que ponen el volumen al mango, camioneros, camioneras, la gente que está ahora patrullando, que forma parte de la policía, laburantes de kioscos, de restaurantes, bueno, estamos en todos lados, me encantaría, farmacias, no sé, me encantaría que te tomes dos minutos y me mandes un video, un video de 30 segundos, Héctor, yo te escucho desde y el lugar en el que estás, y mostrame qué estás haciendo y cómo me escuchás, si nos estás escuchando por la radio tradicional, por el teléfono, por la app, por el Smart TV en YouTube, por la compu, quiero ver todo ese ritual, ¿ok? y me lo mandás al WhatsApp Paranormal, al 11 27 84 1073, ahí lo recibe Iván Cano y me lo reenvía a mi teléfono, y yo lo subo en mi Instagram, además de verte, me gusta verte, de verdad te lo digo, ¿sabés cuál es mi ritual paranormal? Yo ahora hago el programa acá hasta las 12, me voy volando al Canal 26, hago el programa de Trasnoche 26 hasta las 3 de la mañana, llego a mi casa a las 3 y media de la mañana, me cambio, me baño, y antes de dormir, en la cama me quedo media hora, respondiendo todos los mensajes que me mandan a Instagram, a Héctor Locutor Ok, y mirando todos los videos de la gente que nos está escuchando ahora, así que me gustaría esta ida y vuelta con vos. En el programa de hoy hay Historia Central Retro, hoy es noche de viernes, elegimos una gran historia, y yo les propongo que suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... La Caja. En primera persona. Me llamo Pablo, copio esta entrada del diario personal de mi viejo, que hacía a la vez también de libros de memorias. Se llamaba Eduardo, y fue sereno nocturno en un museo de ciencias naturales, cuyo nombre y ubicación no voy a decir, para no perjudicar a los compañeros que aún siguen trabajando ahí, ya que luego de este incidente, renunció. Solo diré que está ubicado en una de las principales ciudades de Argentina, y pertenece al Estado. Él falleció ayer, y me pidió que lo divulgara cuando ocurriera eso. Diario de Eduardo. 12 de octubre de 2017. Hace 25 años yo trabajaba de noche en el museo, y había trabado amistad con varios compañeros y superiores, cuando se iba a casa o entraban a trabajar. Uno de los que más amistad tenía conmigo era el jefe del departamento de zoología, al que llamaré Sergio. Me solía prestar libros sobre su área que yo devoraba, y cuyas teorías yo podía constatar en el mismísimo museo, donde me aburría cada noche. Una mañana, había llegado del trabajo y estaba por dormirme, cuando Sergio me llamó al teléfono fijo de casa. Me pedía visitarme cuando me levantara de la cama. Necesitaba decirme algo. Le dije que pasara a las 5 de la tarde. Así tomábamos unos mates, mientras me contaba. Parecía estar alterado, con algo de miedo. Aquella tarde llegó, y me contó que Silvia y Mirta, dos empleadas de maestranza, habían muerto en el museo. Pregunté cómo había ocurrido el accidente, o de qué estaban enfermas, ya que nada grave suele suceder en un museo de ciencias naturales. Cuando me dijo que no había sido un accidente, sino una muerte demasiado extraña, demasiado similar a un asesinato. Quedé pasmado. Por primera vez en los 15 años que llevaba trabajando ahí, ocurría algo semejante. Nunca pasaba más que algún nene o algún adulto molestando en la visita, un accidente, o como mucho, borrachos o faloperos, que trataban de entrar para romper. Fue ahí que empezó a contarme lo ocurrido. Raúl, el jefe de maestranza, para, para, Mauro, para, solo un adelanto. Estamos en vivo. Banque en un segundo. La noche paranormal, 9 y 40. No soy malo, Héctor. No soy malo, loco. Un poco de adelanto nos deja remanir, amigo. Te pongo un poco de onda. Quédense con nosotros. En un rato la historia completa. 10 menos 20 de la noche, noche de viernes. Para hablar en vivo, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 0, 4. A la vuelta de la tanda voy a abrir un vivo de TikTok. Atención, voy a abrir un vivo de TikTok. Y por TikTok, en Héctor Locutor, vas a poder salir al aire en vivo a contar tu relato, tu historia paranormal. Está Mauro Campañolo, en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano, Macarena Ruiz, Guiñazú, Romina Carballo, La Mona, Rodrigo Blanco, editor, en vivo, en directo, presente acá en la radio. Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón, dirige la pop. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, el ritual de todas las noches de tu vida, la noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. Súper noche paranormal aquí en Spotify o en YouTube. Estás con nosotros. Gracias por eso. Atención. Si vos tenés un producto, un servicio, si vos querés formar parte de esta noche paranormal, sabes la cantidad de gente que nos escucha, porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día, cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en Spotify o en YouTube. Bueno, la invitación es para vos que tenés un comercio, una marca, un servicio, vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal. Te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en Spotify y aquí en YouTube. Es muy fácil. Te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal arroba gmail.com Si te interesa, si querés saber valores y todo lo demás, me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal arroba gmail.com y te voy a dejar un teléfono celular de WhatsApp solo para auspiciantes, solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en Spotify o en YouTube. Hay planes pensados para pymes, para pequeños emprendedores y emprendedoras. Agéndate este WhatsApp solo para publicidad. 11-5-635-6803 11-5-635-6803 Solo para hacer publicidad en la noche paranormal. Hay más historias. Hasta la medianoche escuchás La noche paranormal en 11-5 La Pop La de vuelta a Fernando de Caballito. Bueno, te cuento que allá por el año 2008, 2009, fue después de esa nevada en Buenos Aires, ¿viste? Tuve una especie de déjà vu. El tema es que una noche soñé con que hacíamos un procedimiento de droga. Yo sé que andarla retirada como te conté más de una vez. Soñé que entrábamos a un lugar en Palermo ahí cerca de donde está la radio y detrás de la puerta había una persona y nos abría fuego. Bueno, la cuestión es que se da la oportunidad, pasaron dos o tres días, me llaman tipo 8 de la mañana para ver si estaba disponible justamente para hacer ese procedimiento por droga que iba a hacer yo no sabía en ese momento porque no te informan hasta minutos antes en Palermo. Bueno, se forma el equipo de investigaciones y el equipo de allanamiento y vamos al lugar, hacemos el procedimiento, detenemos en la calle a una persona que ya se estaba yendo del lugar, se estaba fugando porque sabía que íbamos a llegar eventualmente, lo detuvimos, cuando lo detuvimos opuso cierta resistencia, bueno, tras lo cual se dio a darnos la llave del departamento, con los testigos fuimos al lugar, era un segundo piso en un departamento, como te dije, cerca de la radio y cuando vamos a abrir la puerta le pido al jefe que estaba a cargo del operativo, yo lo estaba secundando a entrar yo y ahí se me vino a la cabeza el sueño que había tenido. Entonces, cuando abro la puerta me tiro al piso y cuando me tiro al piso del otro lado de la puerta una persona abre fuego, tras lo cual nos repelemos la agresión, esa persona es levemente herida en una pierna y la logramos apresar. Conclusión, esto es lo que se conoce normalmente o dicen como un déjà vu, yo creo que te lo había contado ya por el 2015, 2016, pero te lo quería contar de vuelta porque es un tema que la verdad que se repite varias veces y lo he visto en tu programa. Te mando un fuerte abrazo. Y la leyenda de la línea de la curva es sin dudas la más célebre de todas las historias de terror. Se escucha en todos lados, en todas las ciudades y pueblos. Como muchas historias populares se desconoce su autor. Se cuenta en decenas de países en Suecia le dicen Vita Frum. En Italia la dama Bianca. En República Checa la bautizó Vila Pani. En España el suceso paranormal protagonizado por esta chica se ubica históricamente en distintos puntos geográficos. Por ejemplo en la localidad sevillana de Sanlúcar, la mayor del municipio de San Antonio. Una noche de espesa niebla una joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba a su paso. Pero de repente una joven vestida de blanco e impoluto aparece en la ruta en la calle. La chica inmóvil. El conductor interpreta que está haciendo está parando a los autos y decide parar para invitarla a subir. La misteriosa joven accede a subir al asiento de atrás sin mediar palabra. Durante el recorrido el conductor intenta entablar charla. De repente la joven dice cuidado con la curva ahí morí yo. El chico que la lleva creyendo que era una broma se gira hacia la chica y descubre con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando gira la cabeza hacia la carretera aterrorizado ahí estaba la curva la curva de la muerte. Gracias Mona 10 minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina. Acabo de abrir una transmisión en vivo en mi cuenta de TikTok que es arroba Héctor locutor. Primero los invito a seguirme los que no lo estén haciendo y después a sumarse a este vivo que no es el vivo de la radio sino es una especie de detrás de escena vas a escuchar y ver cosas que no salen al aire bien y también te permite hablar al aire conmigo como voy a hacerlo ahora con Valery que está en TikTok hola Valery ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bienvenida te escucho bueno arranco de una esto fue en el 2019 es un poco triste la historia una compañera de teatro sorpresivamente muy joven me dice que le diagnostican cáncer de seno y sinceramente yo pensé que iba a salir adelante porque la vi muy optimista tuvimos muchas charlas relacionadas a la vida y todo en general y pensé que iba a salir y no sé de un día para el otro yo estaba de viaje y vuelvo y bueno fallece me entero que fallece voy al funeral y me cayó como un baldazo agua fría fue muy fuerte verla ahí y todo pero vi que cuando te quedabas como que no te lo esperabas o sea muy joven y me quedé como no sé frustrada como enojada como pero no puede ser si ella tenía todo para salir adelante y habíamos tenido unos días un par de semanas antes unas charlas muy profundas respecto a la vida la muerte todo y bueno yo esa noche me voy a acostar muy muy angustiada llorando y a la mañana me levanto me despierto tipo no sé 10 de la mañana ya pleno sol y pero yo me despierto o sea me levanto pues yo la cabeza de la almohada porque uno puede confundirse con un sueño una parálisis del sueño pero no porque yo me despierto me levanto y apoyo abro los ojos y la veo a ella al lado de mi cama ella estaba como yo la vi la noche anterior o sea de blanco con la misma ropa con todo como la vi en el ataúd y y yo o sea yo no no le hablaba yo pero es como que nos comunicábamos con el pensamiento o sea ella estaba al lado de mi cama y y ella me decía ¿por qué por qué estás mal? y yo le le contestaba es que no puedo creer lo que pasó y me dice acordate las charlas que tuvimos las últimas veces que hablamos bueno es así la vida es eso me dice la vida es lo que hablamos yo donde estoy estoy bien y era mi proceso y tenía que estar bien y yo se me cae una lágrima y de repente ella desaparece y como que yo me siento feliz o sea la angustia que yo tenía de toda la noche que la pasé mal que no dormí bien o sea se me había ido tenía una felicidad y y lo loco es que a ver porque hay gente que te puede decir bueno era una parálisis del sueño estabas durmiendo y estabas soñando pero no porque yo lo veía o sea mi perro estaba al lado mi gato estaba al lado y ella se va y yo despierto ponerle si querés que fue un trance o lo que sea y mi perro sigue estando en la misma posición que estaba mi gato estaba al lado o sea todo lo que yo veía era real era real no estabas dormida claro y además hay algo fundamental Valeria en lo que estás contando que es cómo te sentiste vos después del evento del suceso te sentiste mejor una felicidad lo compartí con mis compañeros de teatro y todos estaban felices me dijeron vino a despedirse de vos no lo puedo creer qué felicidad y la verdad que me sentí bien y nos sentimos bien porque todas las charlas que habíamos tenido yo siento que ella me hizo recordar las charlas que habíamos tenido de acuerdo respecto a la existencia eran muy profundas y bueno así la despedí la solté porque la verdad que fue muy chocante gracias Che por compartirnos tu experiencia tan personal te quería mandar saludos y te quería decir que te sigo siempre y estudio producción audiovisual en Ether ahí siempre nos acordamos de vos mira bueno mandales un beso a la gente de Ether un cuatrimestre pasé por Ether yo hice de todo un cuatrimestre duré en Ether un cuatrimestre sí mandale un beso ah bueno sabes que tengo un podcast ahí un programa que es así paranormal cuando quieras estás invitado bueno bueno en qué horario ah es un podcast lo grabás cuando cuando vos quieras cuando vos quieras cuando pintes sí bueno me encantaría charlar con vos porque te admiro mucho bueno muchas gracias te mando Valeria te mando un beso chau 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 bueno te mando un beso me viene pasando me pasa como el sentimiento contradictorio cuando alguien me dice no por Valeria pero en este último tiempo una vez por semana para no ser exagerado alguien me invita a participar de un programa paranormal no por favor es lo que acá lo quiero hacer no quiero hacerlo en otro lado pero me pasa como que entiendo qué buena onda o sea me siento como halagado de que se hayan inspirado por el programa y hagan algo similar en otra radio o en un podcast eso desde personal me pasa eso como qué bueno gracias che o sea buenísimo desde lo profesional es como no me conviene ir a contártelo a vos no te voy a contar acá en mi programa pero bueno en la medida que puedo siempre participo de donde quieran la verdad que no sé a la pregunta que hace Macarena Ruiz no lo sé no sé qué responderte chequealo Héctor buenas noches esta historia pasó hace muchos años en el Chaco el protagonista es uno de mis cuñados ya fallecido junto a la familia vivía en una zona de colonias la chacra de 50 hectáreas estaba rodeada de monte la casa ubicada en la cabecera al lado de un camino de tierra tenía algunos árboles eran de algarrobo árboles que las gallinas usaban para dormir en verano por las noches en esa zona se acostumbra dormir afuera sobre catres una de esas calurosas noches dormía solo cerca del algarrobo donde las gallinas dormían y en determinado momento siendo medianoche escucha el leve cacareo de algunas gallinas lo cual es clara señal de que ven algo mi cuñado abrió los ojos y pudo ver nítidamente algo similar a un enorme perro dando vueltas alrededor del árbol comiendo las heces de las gallinas siguió mirando con atención los movimientos de este aparente animal sin levantarse este animal caminaba en cuatro patas y pudo observar que caminaba apoyando los codos en el suelo el aparente animal fue acercándose hacia él cada vez más al punto de tenerlo a pocos centímetros pudo ver que tenía la cara similar a un ser humano pero con características de un lobo orejas grandes y peludas ojos achinados de color rojo fuego y unos colmillos que sobresalían de una boca desproporcionada fue un segundo de verse cara a cara al tiempo que esa cosa desprendía un nauseabundo olor luego deducirían que se trataba del famoso lobisón contaba mi cuñado a pesar de tener un revólver calibre 38 bajo su almada no pudo reaccionar este animal este animal se alejó se perdió en el oscuro y espeso monte buenísimo el programa saludos vuelvo a tiktok vuelvo a tiktok y está allí Alejandro en directo Alejandro ¿cómo te va? todo bien Héctor bueno bienvenido te escuchamos primero decirte que sos un genio que lo que vos decís te escucho todas las noches yo estoy acá en el hogar San Francisco de Churruca estoy esperando todas las noches a mi señora y siempre te escucho atento lo que vos decís escucho miro tiktok bueno este acá le ha pasado una compañera mía amiga de mi señora que se le ha aparecido una chica de ahí del hogar muerta este se le ha aparecido ella estaba con el celular y de repente dice que le decía en el nombre no voy a dar el nombre para así no tenemos problema claro este la llamada le decía por ejemplo Raquel 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 y ella estaba con el celular entusiasmada que metía en el celular y cuando agarra y levanta la cabeza es una nena una niña y decía te dije que me mires y cuando le miró dice que la chica salió corriendo se llevó todo por delante se pegó un golpe de aquello y y nada no pudo venir por unos días no de noche es terrible como como es la cosa que todos manejan de noche claro pero este yo siento viste esa vibración Héctor que viste yo te estuve mirando viste cuando tuviste la reunión con esta chica este viste esa pluma que vos decías ah si con Fabián Aquin bueno con Fabián Aquin bueno yo sentí que que había mucha estando así en tiktok o sea sentí mucha presencia ahí como decías vos viste claro sueño con mis abuelos me abrazan me enseñan este cosas que uno no no logra entender claro seguís en contacto no te pongas mal me da ¿qué te dicen? con mi abuelo sí con mi abuelo ellos fallecieron los dos viste mi abuela y mi abuelo y dice que es como una vida paralela que llevan entre ellos es como que que todavía no se fueron no habita nadie en la casa de mi abuelo o sea dentro de la casa ¿no? claro no habita nadie pero pero se siente yo cada vez que voy a visitar a mi mamá siento esa vibración de que en algún momento mi abuela tenía la costumbre de correr la ventana o sea de correr la cortina perdoná y y mirarnos desde afuera viste y yo siento como que ella está siempre presente claro bueno eso nada más que eso Héctor gracias por te quiero mucho te aprecio mucho yo te sigo por todo lado hay veces que no te hables pero bueno todos te seguimos y te apoyamos amigo gracias Alejandro la verdad que te agradezco por hacer esta radio hermosa y linda que tenés bueno un abrazo grande muchas gracias por tus palabras dale esta es la primera vez que me comunico porque no sabía como era bueno pero lo lograste viste espectacular aprendiendo apretando todos los cosos es así es así la vida te mando un abrazo te quiero mucho cuidarte gracias loco chau 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 ahí estaba Alejandro en vivo en tiktok conectado conmigo ahora sigo en el vivo de tiktok en un minuto volvemos a hablar con los amigos y amigas que están por ahí para salir al aire en vivo 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 10 73 en el programa de hoy consultorio abierto de el maestro Antonio Laceras tu pregunta paranormal para Laceras es el momento de hacerla ahora en un audio 11 27 84 10 73 tu audio para Antonio dame un minuto y ya volvemos no te vayas viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop super noche paranormal aquí en spotify o en youtube estás con nosotros gracias por eso atención si vos tenés un producto un servicio si vos querés formar parte de esta noche paranormal sabes la cantidad de gente que nos escucha porque vos estás ahí ahora y sos una de esas personas que cada día cada tarde o cada noche escuchan este programa aquí en spotify o en youtube bueno la invitación es para vos que tenés un comercio una marca un servicio vos que querés publicitar y llegar a un montón de gente que forma parte de este mundo paranormal te invito a que seas auspiciante de la noche paranormal aquí en spotify y aquí en youtube es muy fácil te voy a dejar un mail que es trasnocheparanormal arroba gmail.com si te interesa si querés saber valores y todo lo demás me escribís un correo electrónico a trasnocheparanormal arroba gmail.com y te voy a dejar un teléfono celular de whatsapp solo para auspiciantes solo para vos que querés averiguar cuánto cuesta auspiciar en la noche paranormal en spotify o en youtube hay planes pensados para pymes para pequeños emprendedores y emprendedoras agéntate este whatsapp solo para publicidad 11 5 6 3 5 6 8 0 3 11 5 6 3 5 6 8 0 3 solo para hacer publicidad en la noche paranormal hay más historias hasta la medianoche escuchas la noche paranormal en 115 la pop héctor rosy en 115 la pop 2204 maxi está en tiktok maxi es un niño hola maxi como te va hola hola héctor bien y vos bien cuantos años tienes vos tengo 11 años 11 años bueno te escuchamos escuchamos tu historia y bueno un día yo estaba en mi casa era tipo 10 11 de la noche yo estaba viendo televisión y mis padres estaban en su habitación también estaba viendo televisión y de repente así como que la escoba en la oscuridad empezó así a flotar en el aire y se movía yo me asusté mucho salí corriendo y me tiraron la plancha la plancha o sea como que si la plancha la plancha me la tiraron así me golpearon ¿te lastimó? y me habrá dejado morado en el pie el evento empezó con con la con esto que contabas de la escoba movimientos de los objetos esto fue en plena madrugada la noche tipo 10 11 de la noche ajá ¿y qué pasó después? ¿cómo terminó? y yo me asusté mucho y después le aviso a mi papá así le invité fuerte porque me asusté mucho le aviso a mi papá y mi papá vio las cámaras y ahí claramente se veía cómo se movía la escoba y o sea no había nadie ahí como que mueva la escoba claro un evento poltergeist viviste sí fue muy terrorífico para mí qué bárbaro bueno me asusté mucho y me imagino siendo un chico más todavía Maxi te mando un abrazo gracias por contarme tu historia gracias Héctor siempre te escucho gracias contale a tus amigos de la radio del programa bueno chau buen fin a todos les pido lo mismo cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 21 a 12 de la noche escuchan la pop 115 la noche paranormal hola hola Héctor hola Héctor yo la mona voy a relatar los sucesos paranormales que ocurren en una escuela privada de Quilmes no voy a dar el nombre por razones obvias de día es una escuela normal pero lo paranormal llega cuando el reloj marca la una de ahí en adelante se pueden oír risas de niños en la oscuridad de los salones y otro tipo de manifestaciones que rozan lo demoníaco yo tengo miedo de que hayan hecho algún tipo de pacto que se cobre las almas de los que trabajan o trabajaron y no los deje trascender en esa maldita escuela siento miedo porque mis dos progenitores trabajan en esa escuela y no quiero que sean los nuevos que queden atrapados en la escuela maldita para los escépticos esta sería una historia más pero les aseguro que esta historia es real Cristian estás en el teléfono ¿cómo te va? hola Cristian buenas noches ¿estás ahí? hola ¿qué tal? buenas noches Héctor ¿cómo estás? bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia sí bueno viste te quería contar esto me pasó cuando tenía 15 años más o menos yo ahora tengo 35 habíamos salido con unos amigos a un recital en Villa Domínico que estaba con una banda heavy metal y este día estábamos digamos muy tranquilos no habíamos tomado nada estábamos muy cortos lo que es limpiar mi plata sí y bueno y en un momento de la noche tipo 3 y media 4 de la mañana voy al baño bueno cuando voy al baño el baño estaba vacío no había nadie entro era un baño bastante precario voy qué sé yo ahora lo que tienes que hacer me enjuago en la mano en la piletita y el espejo estaba medio roto era un espejo medio sucio ¿viste? y cuando me lavo la cara ahí de repente veo una o sea alguien que estaba en el espejo no sé una imagen cuando me di vuelta veo algo oscuro negro como espeso una sombra era alto y podría decirte que me veía como dos metros más o menos porque era bastante alto espeso negro no tenía cara ni nada era algo negro y cuando me di vuelta literalmente los ojos se me dan vuelta y me desmayo o sea fue tanta la impresión que me dio que me desmayé cinco segundos fue muy fuerte para mí la verdad que fue algo muy muy fuerte que me pasó y cuando me desmayo viene un amigo al segundo que me desmayo y me dice ¿qué te pasó Cristian? y le cuento más o menos lo que me había ocurrido como que no me creyó mucho bueno después llego a mi casa cuando llego a mi casa le cuento a mi vieja en ese momento lo que me había pasado y mi vieja me dice seguramente tomaste algo fumaste algo me dice y yo le digo mirá vieja no fumé no fumé nada estábamos re tranquilos y ese día me pasaron cosas por ejemplo escuchaba voces en mi cabeza escuchaba voces y le digo a mi vieja vieja no puedo dormir porque escucho voces y mi vieja pensó que no sé que yo había fumado o tomado algo claro cuestión que yo en ese momento no tomé no fumé nada y día siguiente me pasaron un tipo mucho déjà vu o sea cosas que como se me fuiste adelantándote a todo lo que iba pasando decías eso yo ya lo viví esto ya lo viví exactamente sí 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 exactamente fue la verdad fue rarísimo para mí porque desde ese día para otros días más adelante fue un rarísimo lo que me estaba pasando y la verdad que es algo que nunca me iba a olvidar porque fue algo muy fuerte lo que me pasó en ese momento la circunstancia la noche y eso la verdad que en mi vida yo creo que fue algo que me marcó mucho gracias por contarlo cristian querido te mandamos un gran abrazo dale muchas gracias buenas noches chau hasta la próxima hola héctor soy Sofi esta historia es de una noche en Paraguay tenía ocho años cuando viajé a Paraguay con mi familia a visitar a la familia paterna todos dormíamos afuera excepto los días jueves cuando el abuelo nos dejaba durmiendo a todos los nietos en la cama principal y a ser yo la más grande tengo el recuerdo de que esa noche de jueves se cerraba la puerta y mis abuelos y papás no dormían no sabía por qué tampoco pregunté al estar acostada pronto quedé dormida junto a mis primos pero al rato un ruido de golpes frente a la puerta de la habitación quedaba el patio donde dormíamos todos los chicos entonces me desperté y los gritos de mi abuelo hablando en guaraní sabiendo que solo decía malas palabras porque es lo primero que uno aprende pero la voz de mi abuelo y de las personas grandes asustadas también me asustaban a mí en medio de esas palabras escuché lo visón lo visón seguido de insultos todos pendientes que la puerta no se abriera se tiraron mi tío y mi papá a sostenerla mamá me vio y subió conmigo a la cama a decirme que no era nada que solo era un perro que se había escapado pero siempre supe que había algo más de mi cabeza no olvido el rugido era tan fuerte que parecía que se volvía doble un sonido de garras en la madera de la puerta y vi a mi abuelo agarrar un hacha y mi papá un arma cuando se escuchó que se estaba alejando de la puerta mi padre mi abuelo y mi tío salieron corriendo detrás de eso que mamá decía ser un perro no pude dormir hasta que llegaron todos venían muy asustados pero sanos sin ningún rasguño no entendía entonces lo que hablaban mamá se acostó conmigo hasta que me dormí al día siguiente miré en la puerta donde había sentido las garras y vi muchos arañazos eso no era un perro normal a la altura de la puerta que se veía jamás voy a olvidarme de esa noche porque fue tan raro tan de película ya de grande le pregunté a mi mamá y me dijo que sí que era el lobisón que huele a los chicos porque alguno seguramente no estaba bautizado pero nunca dijo por quién lo que recuerdo que esa semana bautizaron a mi hermanito en Paraguay después de que pasó eso con agua de socorro todo esto que cuento es totalmente real llego a casa para tomar un descanso luego de un largo y penoso día de trabajo dejó mis cosas en la mesa del comedor pero cuando volteo hacia la sala veo a mi esposa mirándome fijamente mientras sostiene a nuestro hijo en su regazo realmente no sé qué es peor saber que mi esposa murió con nuestro hijo en su vientre o imaginarme cómo habrán entrado para dejar sus cuerpos ahí ella murió en otra vida y también en esta hola equipo paranormal ¿cómo están? muy bendecidas noches para todos y para ustedes y para la audiencia quería compartir mi experiencia paranormal cuando yo trabajaba en las panaderías ¿no? yo trabajo de los 18 años en panadería y siempre me contaron cosas de la panadería a la noche por ahí la primera experiencia que me pasó fue haber escuchado un silbido no encontrar a nadie viste yo siempre pensaba que era uno de mis patroles que estaba jodiendo porque en ese momento estaban apesados era jodón y cuando voy a ver no había nada era eso de las 3 de la mañana y no había nada y vuelvo a fijarme de vuelta vuelvo a escuchar el mismo silbido no veo a nadie y empiezo como a asustarme todo porque no no creía en esas cosas pero mira la boludez y siento que empujan en la reja como para entrar se escuchaba el sonido de la reja se escuchaba el sonido de la reja como se la estuvieran sacudiendo y no había nadie eso pasaba hasta que venían mis compañeros tras las tantas noches de mis experiencias paranormales se escuchaba como la puerta del horno se abría y se abría sola como giraba la perilla otra noche estaba cocinando y estaba el horno prendido y veo como se abre la puerta sola la manija se gira sola y se abre yo digo oh dios no en que quilombo me metí se escucha como se abría también la puerta de la cámara una vez era otra de las tantas noches eso fue hasta que cambié de laburo después me tocó trabajar en panificadoras más grandes y en esa panificadora siempre me ha encontrado que el encargado como el encargado de la planta una vuelta vio una sombra por la cámara y siempre se cuenta que Johnny se llama siempre cuenta que vio a una persona y que los cajones de las galletas se caía solo y en ese momento me contaron que agarró a ti no irse a la mierda otra de las madrugadas que a mí me tocó ir temprano ir por la noche yo veía tres veces veía un chabón todo vestido de blanco sentado al lado mío las tres veces veía y no estaba veía y no estaba veía y no estaba yo en ese momento me asusté me caí en las patas te soy sincero es como que me quedaba pensando me quedaba pensando digo ¿estuvo en serio acá? ¿qué onda? si el libro lo vio otra de las experiencias por ahí fue estábamos yo y un compañero estirando media lunas solo y se escucha como en el depósito hacen ruido y no hay nadie se escuchaba como corría en la zorra todo o como por ahí se abría y se cerraba la puerta de la cámara también yo no me asusté yo la verdad ya estaba re acostumbrado y esto me pasó el lunes cuando fui a abrir estaba subiendo las escaleras las escaleras son metálicas entre tres y cuarto de la mañana esto pasó a las tres y cuarto de la mañana yo estaba subiendo las escaleras y se escucha como que van subiendo las escaleras conmigo miraba no había nadie volví a subir las escaleras miraba no había nadie aceleré el paso me fui al vestuario prendí todas las luces puta madre esto no puede estar pasando dije pero fue un momento de decir o desconcierto decir qué hay acá después me contaron que había fallecido un compañero de ahí y que había fallecido de COVID pero que nunca lo velaron como la gente y es como que el chabón siempre va a trabajar como que el chabón se quedó en esa y me contaron también otras experiencias también de que la semana pasada a uno de mis compañeros de amasado se sentía como se prendía y se apagaba las luces como subían bajaban las escaleras metálicas se sentía de todo la verdad que tengo esa experiencia para compartir esas experiencias paranormales gracias querido hola Héctor que tal mi nombre es Fernando les cuento lo que nos sucedió con mi novia en casa de mis padres era de noche nosotros estábamos conociéndonos era una de las primeras veces que nos veíamos en casa de mis padres habían pasado algunas cosas paranormales durante muchos años ella no lo sabía recién habíamos llegado abrimos una Coca-Cola para tomar algo y unas papas para picar solo dejamos la luz del televisor encendido estábamos por empezar a ver una película yo me siento en el sillón y ella con vergüenza en la cama comenzamos a charlar después de unos minutos siento escalofríos en la habitación me levanto de donde estoy para mirar por la ventana se había levantado un gran viento los árboles se movían y en la puerta de la casa vi una aparición un hombre decapitado salí desesperado porque no podía creer lo que veía obviamente no había nadie así durante toda la noche al día siguiente averiguando con vecinos nos contaron que en esa casa uno de los antiguos moradores se había quitado la vida ahorcándose el cuerpo estuvo tanto tiempo colgado que su cabeza se desmembró la historia es real Hugo en TikTok estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenido te escuchamos bueno ante todo quiero saludar a toda la gente que está en el programa y bueno felicitarte porque tenés una una voz muy linda nada que ver con la mía no tiene nada que ver eso gracias no no nada que ver no no te voy a seguir ya te puse a seguir así que bueno te voy a contar una historia yo soy una persona grande tengo 62 años no soy un chico y hace 6 meses lo voy a resumir porque es muy largo si no no quiero ocupar mucho espacio en tu programa este me llamaban porque había gente acá en vecino este había gente veían gente y yo no había nadie llamamos a la policía no cuatro veces no había nadie pero había mucho ruido dentro de un galpón no es mi casa es en un campo de un vecino yo vivo en el campo yo estoy hablando desde el campo entonces un día por curiosidad no por coraje sino la curiosidad me invade como me invade ahora en este momento qué pasó yo mandé pedir a la gente que venga a buscarme que yo quería ir hablar con con nadie nadie porque no se veía nadie había muchos muchos animales mucha hacienda y el tema era encarar cómo 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 encarar el tema cómo cómo empezar entonces ni bien me bajo de la camioneta yo para empezar a grabar ya recibí dos piedrazos arriba del del techo del galpón digo bueno o será una bienvenida o será que estoy no tengo que estar ahí alcanzo a grabar alcanzo a grabar y grabo una un piedrazo bueno pero no agresivo claro una piedra arriba del galpón entonces hablarle a la nada es muy difícil es muy difícil eso hace seis meses nada más es muy difícil hablar y yo hablaba un poco fuerte porque yo digo no sé si es acá cerca arriba dónde están no veía a nadie claro veía por favor no veía a nadie nunca me lastimaron nunca nada o sea te atacaron en el campo estabas te empezaron a atacar y vos le empezaste a responder a eso que no sabías que era pero que te estaba atacando no atacarme no tiraban piedras como bienvenida o no bueno si yo le doy un sentido de que te estaban por lo menos este marcando la cancha no 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 fíjate cómo cómo termina la historia bueno te lo voy resumiendo entonces he empezado a hablar que este de quién eran quiénes son que esto que lo otro no me contestaba nadie nada nada entonces el tema era el galpón era el galpón de noche era el galpón entonces digo bueno voy a entrar al galpón cuando digo voy a entrar al galpón tiraron un piedrazo arriba del galpón sí bueno entonces no entro uno de los empleados me dice Hugo no entrés porque no quieren que entrés me avisaron entonces sigo hablando sigo hablando hablando qué es lo que pasaba dentro del galpón por qué no quería del galpón la gente no podía dormir porque lo molestaba que esto que lo otro que pin que pan digo mire yo hay un problema ahí en la conexión Hugo sí estamos a 120 metros del galpón a la casita donde vivía sí a 120 metros del galpón en la casita me voy a cenar le digo ustedes me avisan yo termino de cenar tomo un café y me vuelvo ustedes me avisan me tiran un cascote arriba del techo me golpean la pared lo que sea me tiraron un flash de luz que vos no tenés ni idea bueno yo como no tenía tenía curiosidad no miedo me pongo una campera que tengo de guerra y tenía el celular o sea en pausa para no borrar nada tengo una hora y 51 minutos grabada entonces obviamente lo resumí y tengo los videos también y bueno y seguí llegábamos a un pino y era el territorio donde marcaba la gente que no podíamos entrar nunca recibí un golpe solamente contestaciones solamente lo que yo le respondía de lo que me preguntaban que no entraba en el personal me tiraban con las piedras todo como yo y yo digo bueno voy a hacer una cosa de tantas gracias que yo dije porque cuando me tiraban gracias yo le respondía gracias 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 cuando me tiraban las piedras para saber si era alguien me entiende el idioma es raro claro las vacas balaban las vacas rompieron todo es raro el flash de luz es raro digo bueno digo díganme con una piedra grande agradezcanme de todo lo que yo le agradecí y me agradecieron con un piedrazo pero nunca nunca me tocaron a mí claro claro o sea era como la manera de comunicarse de esos seres bueno lo único que me cortaron es el teléfono la grabación yo no lo sentí entonces como mi mujer tiene el mismo teléfono cuando me vine acá le digo a ver si se corta el teléfono la grabación bueno lo digo vuelta 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 no se cortó no se cortó yo lo alcancé después a los 15 días me llevo un amigo que entiende bastante el tema y le digo mira vamos 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 a ver qué pasa lo mismo lo mismo tal cual nada más que más agresivo pero no nos tocaron nunca nos tiraron un piedrazo yo voy a esto yo voy a esto ¿qué puede ser? porque la curiosidad mía ya terminó en el tema de que yo a Galpón no voy ¿para qué voy a ir? para que me vuelvan a decir todo lo que yo ya hablé yo quiero saber qué puede ser ando buscando por todos lados ¿qué puede ser? yo no vi a nadie nadie me lastimó nadie me tocó nadie me empujó nadie no tuve calor no tuve frío nada no tuve nada ninguna cosa es una cosa muy loca muy rara entonces no vuelvo a insistir pero no sé ando buscando por todo TikTok por todo YouTube por todos lados a ver una respuesta que me cierre a qué puede ser porque yo no vi OVNI no vi nada nada de nada de nada bueno evidentemente algo más Hugo algo más Hugo te tengo que despedir por hoy Hugo te mando un gran abrazo dale Héctor gracias y muy buen programa te voy a seguir bueno muchas gracias por estar ahí te mando un abrazo grande abrazo a todos chau chau bueno que estaba Hugo en vivo bueno voy a cerrar el vivo de TikTok y les agradezco a todos por haber estado ahí con nosotros sigan en la transmisión de POP115 POP115 chau a todos gracias por eso ahí va bueno íbamos a compartir el material de Marisa Valle pero pero no nos quedó tiempo porque si lo ponemos completo no le vamos a dejar lugar a Antonio y prefiero abrir el consultorio él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen viernes pero muy buen viernes además es un viernes especial 21 de abril se cumple un nuevo aniversario de cuando el 21 de abril de 1831 nació el entonces llamado Francisco Sierra el que después quedó en la historia como Pancho Sierra uno de los grandes paragnostas que tuvo la Argentina de a quien vos le dedicaste un libro sí, sí, sí Pancho Sierra el reservo del infinito exactamente bueno ahí el recuerdo y a propósito de libros te convoco para que le cuentes a la gente cómo hacen para escribirte a vos para ponerse en contacto y para si quieren adquirir alguno de tus libros la mejor manera es visitar mi página web www.antonioraceras.com abren antonioraceras.com arriba a la derecha todas mis redes sociales luego luego los libros que hemos publicado las investigaciones que estamos haciendo los cursos a distancia que damos el teléfono del instituto mi mail personal así que para comunicarse y saber de mí lo mejor es visitar antonioraceras.com ahí estamos con Antonio Laceras en vivo abrimos el consultorio llegaron un montón de preguntas vamos a ir al 11 27 Hola Héctor ¿Cómo están? Estoy maratoneando por YouTube estoy escuchando el 18 de este mes sobre los amarres y demás y te cuento algo que le pasó a una amiga de mi hija es adolescente obviamente está en la facultad e hizo un amarre que no voy a contar cómo lo hizo con un ex novio ella quería que él volviera para entonces dejarlo y quedarse ella digamos con la última palabra por decirlo de alguna manera bueno hizo el amarre bastante sencillo y al otro día el chico que no es de esta localidad es de otra localidad viajó para verla y de ahí que no tuvo más paz directamente se volvió subido un conflicto está totalmente arrepentida de haber hecho el amarre ella ya tiene otra vida otra pareja otra situación y este ex que vuelve totalmente en forma conflictiva le saca toda la paz le saca toda la energía ella está muy arrepentida bueno son chicas jóvenes tienen 19 20 años no sé yo me solidarizo uno a esa edad es muy vulnerable si hay alguna manera que algún especialista pueda decir para ayudarla y yo a él también porque yo ya soy grande o sea tengo 44 años y son a veces errores de juventud que terminan mal lamentablemente esto hormona un gran abrazo bueno primero 44 años no sos para nada grande te tengo que decir porque si no me voy a sentir mal y me imagino Antonio estamos de acuerdo en eso es que grande chico o mediano es de acuerdo a cómo estés viviendo la vida vos hay gente siempre lo hemos dicho acá en tu programa hay gente de 18 años que es un adulto y gente de 70 que sigue actuando como un niño así que los conceptos de la época de nuestros padres y abuelos de grande chico mediano hoy vos enfrentás la vida en base a eso sos joven sos un viejo o estás decrepito oíme esta mujer hablaba de los amarres a mí este tema lo hemos tocado con vos pero quiero además de lo que ella te preguntaba que puede hacer yo quiero preguntarte primero si efectivamente estas cosas funcionan no importa que tengan consecuencias después digo funciona un amarre una persona que a la fuerza quiere que otro le preste atención o se enamore yo te diría hoy vamos a hacer un pequeño disenso acá en el aire este no tiene mucha importancia las consecuencias porque es como si le dijeras este Antonio pactar con la mafia no importa si tiene consecuencias afecta y si afecta esto es lo mismo y se lo digo siempre los alumnos míos discípulos que están escuchando se ríen porque esto lo digo siempre en mis cursos cuando voy a hacer un amarre lo que voy a hacer es pactar con las fuerzas de la oscuridad del mal voy a buscar que alguien que no tiene interés en estar conmigo y que yo soy incapaz de conquistarlo de la manera adecuada entonces utilizo brujería hechicería magia negra o algunas otras cosas peores por eso es bueno lo que dice nuestro oyente un desastre claro un desastre yo dije en nuestro programa anterior todo se cobra y se paga acá y agregué otra cosa dije por eso es bueno es conveniente ser buena persona en mi instagram apareció todo un debate gente que decía no pero como dice el doctor Lacera que conviene ser buena persona hay que ser buena persona yo lo que les pido a todos es que acepten mi capacidad de ironía claro cuando digo conviene ser buena persona lo que estoy diciendo es que hay que ser bueno entonces siempre pactar con la luz amarre yo sé que hay mucha gente del campo esotérico obviamente del mal de la fuerza de la oscuridad que anuncian y hago el amarre la persona aunque no te preste atención se va a olvidar de todos los demás te va a amar a vos no que te va a amar estás haciendo usando fuerzas oscuras del esoterismo oscuro de la magia negra de la brujería de la hechicería estás usando eso para que alguien que vos no pudiste conquistar de la manera adecuada entonces por un tiempo se acerque a vos ahora todo eso después se vuelve a veces contra la persona si se vuelve contra la persona es lo mejor que puede pasar pero a veces afecta a los seres queridos por el hecho de que uno ha pactado con las fuerzas de la oscuridad y lo último que dice nuestro oyente bueno como se puede resolver eso allí hay que hacer lo que la alta magia blanca llama la armonización hay que armonizar a la persona que pactó con el mal para sacarla de allí y volverla a una vida de normalidad bien bueno lo saben para todos los que nos preguntan eso constantemente 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo estás? desde la pana camionero hace rato no hablamos te quería contar algo por ahí un poco triste que me pasó hace dos meses con mi mamá mis hijos lamentablemente se quitó la vida porque tenía un problema de acción lo raro es que me gustaría que se lo preguntes al especialista ¿no? a Antonio yo estaba muy triste por este tema porque bueno ya fue el amor de mi vida ya estábamos separados hace mucho tiempo pero bueno yo nunca dejé de quererla y bueno me tocó lamentablemente volver a laburar me estaba llamando mi hija diciéndome que la madre se había quitado la vida pero tenía un problema de adicción no la podíamos controlar no la podíamos cuidar no se dejaba ayudar para nada ella lamentablemente se controló mucho este último año o hace dos años yo calculo que fue porque fue al austral y por un problema de salud que tenía ella grave en los pechos y bueno yo calculo que no no le habrán dado un buen panorama porque ahí empezó todo a veces estábamos juntos a veces nos veíamos a escondidas te voy a repetir fue el amor de mi vida y yo preferentemente soy creyente evangélico y bueno la Biblia habla de que los suicidas no son perdonados me pasó algo raro y es lo que quiero que le preguntes a Antonio preguntándome rogándole a Dios y diciendo bueno señor ojalá la hayas perdonado en el último segundo de su vida porque la verdad fue horrible lo de la vida que tuvo muy triste y me pasó soñar con ella y acá está lo raro soñé con ella en la misma casa donde se quitó la vida la casa estaba limpia pero estaba con luz tenue no le veía la cara a ella pero yo sabía que era ella y yo llorando le pregunté por qué y ella me decía me abrazaba y me consolaba y me decía que estaba bien me decía me decía que estaba bien que ella ahora no sufría me decía perdoname yo sé que vos sos el que más está sufriendo cosa que no porque bueno mis hijos obviamente gracias a Dios también ahora pero la pasaron muy mal estos últimos dos meses y bueno me pasó esto quería contártelo y que le apuntes a Antonio la verdad me cuesta creerlo pero me pasó me pasó que pregunté quería saber cómo estaba y quería volver a abrazarla y me pasó un sueño me pasó y lo sentí muy real hasta que me desperté me desperté llorando muy angustiado pero me levanté en paz más allá de todo angustiado llorando pero en paz no sé si me explico lo que estoy diciendo y al otro día ya estuve un poco mejor eso era lo que quería contarte y preguntar gracias perdón por hacerlo tan largo no por favor querido Antonio te escuchamos varios temas primero muy bien dice nuestro oyente él es creyente evangélico cristiano en general nunca podemos conocer qué fue lo último que pensó un suicida es muy probable que más de una vez el suicida en su último instante de conciencia diga qué desastre hizo y ahí es donde tenemos que tomar las palabras del evangelio y de la biblia en general en esas últimas palabras ha pedido perdón ha entendido que se equivocó que la vida es para llevarla adelante pase lo que pase sabiendo ahí viene la segunda parte sabiendo pedir ayuda hoy en día este tema que nos dice nuestro oyente es muy delicado no está demasiado publicado los que leemos los trabajos científicos sabemos que no solo en Argentina en todo occidente la cantidad de suicidios va en aumento y sobre todo en gente joven porque no tienen la contención necesaria ahora la contención necesaria no la puede dar solamente aquel que te ama aquel familiar hay que conseguir que la persona que está en esa situación pida una ayuda profesional del psiquiatra del psicólogo de lo que sea necesario en ese momento más de una vez del pastor del sacerdote también eso por un lado que hay que señalarlo cualquiera que esté con ideas suicidas pida ayuda pida ayuda porque se puede salir aclarado esto la segunda parte el sueño nuestro oyente el sueño nuestro oyente es claramente lo que en psicología llamamos un sueño compensatorio es el sueño que tal como él dice despertó bueno angustiado con llanto pero más sereno porque en el sueño su propio psiquismo le permitió reencontrarse con el ser que ya no está en este plano y lo que él señaló recién lo que ocurrió en el sueño pero eso no es que se haya manifestado la entidad desencarnada la mente humana es tan rica tan compleja tan especial que hasta nos puede proveer sueños para serenarnos frente a nuestras angustias bueno te digo hoy fue un consultorio distinto especial pero también esto es la noche paranormal y esta es tu participación que excede al fenómeno parapsicológico vos sos un tipo profesional integral que puede dar respuestas a un montón de estas preguntas y sé que ayudan no solamente al oyente que hizo la pregunta puntual sino a un montón de gente y vos lo sabés bien por la cantidad de años que llevas escuchando a los consultantes que está en soledad y que la radio es su única compañía sí pero si la radio es su única compañía por ejemplo en este programa ya es una muy buena compañía porque sobre todo vos sabes cuántas consultas me han ocurrido a mí en todos estos años de alguien que dice esto solo me pasa a mí no 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 esto le pasa a mucha gente pero no había programas como estos donde aliviaran a la persona y dicen ah bueno si esto le pasa a otros entonces no es que yo soy tan raro una cosa esto es humano exactamente todas estas cosas son humanas lo que yo voy a volver a subrayar es no hay que temer ni demorar cuando surge la situación pedir ayuda profesional Antonio como siempre es un gusto y un lujo tenerte en el programa ¿cómo hacen para seguirte para escribirte? para escribirme bueno en ese caso lo mejor es mi whatsapp escríbanme a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 Antonio que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el próximo martes claro que si luminoso abrazo para todos luminoso abrazo a todos y cada uno pleno fin de semana decidamos tener ahí va te mando un abrazo chau 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 Ya volvemos 101.5 La noche paranormal Héctor Rossi En La Pop La Pop Desde La Noche con 42 minutos Dejame agradecerle a mis amigos A Gabriel de Picadas y Fiebrería Racing Que nos trajo una super picada espectacular Que estamos comiendo todos acá en La Pop Que buena picada Lo podes seguir en las sucursales En Avellaneda 4177 en Virreyes En Avellaneda 4740 en Virreyes También en Carlos Cazares 4102 En Victoria En Paster 3202 Síganlos en Instagram Fiambrería.raising Se escribe Racing Fiambrería.raising No saben lo que es esa picada Completa Tiene, además de los fiambres Viene con papita Viene con pancito Es la picada ideal Fiambrería Racing Este aplauso es para vos Gracias Gabriel, querido Viva Perón 10 de la noche con 42 minutos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retro Gracias Helados Baronía Espectacular Los helados que nos mandaron hoy Cuarto Yo me pedí Dulce de leche Granizado Interamontana No, y chocolate blanco Ahora me lo llevo Me lo voy comiendo en el auto Mientras me voy para el canal Y vos ¿Qué helado querés? Helados Baronía Arroba Helados Baronía Ahí están en Instagram Arroba Helados Baronía O podés directamente ir a Juan Manuel de Rosas Al 200 Están ahí al toque de la General Paz En Lomas del Mirador Gracias Martín Gracias Helados Baronía Este aplauso es para vos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retro Suban el volumen Historia central retro en el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de La caja En primera persona Me llamo Pablo Copio esta entrada del diario personal de mi viejo Que hacía a la vez También de libro de memorias Se llamaba Eduardo Y fue sereno nocturno En un museo de ciencias naturales Cuyo nombre y ubicación No voy a decir Para no perjudicar a los compañeros Que aún siguen trabajando ahí Ya que luego de este incidente Renunció Solo diré que está ubicado En una de las principales ciudades de Argentina Y pertenece al estado Él falleció ayer Y me pidió que lo divulgara Cuando ocurriera eso Diario de Eduardo 12 de octubre de 2017 Hace 25 años yo trabajaba de noche en el museo Y había trabado amistad con varios compañeros y superiores Cuando se iba a casa o entraban a trabajar Uno de los que más amistad tenía conmigo Era el jefe del departamento de zoología Al que llamaré Sergio Me solía prestar libros sobre su área Que yo devoraba y cuyas teorías Yo podía constatar en el mismísimo museo Donde me aburría cada día en el que me aburrían Y había llegado del trabajo De maestranza Había muerto en el museo Pregunté cómo había ocurrido el accidente O de qué estaban enfermas Ya que nada grave suele suceder en un museo de ciencias naturales Cuando me dijo que no había sido un accidente Sino una muerte demasiado extraña Demasiado similar a un asesinato Quedé pasmado Por primera vez en los 15 años que llevaba trabajando ahí Ocurría algo semejante Nunca pasaba más que algún nene o algún adulto Molestando en la visita Un accidente O como mucho Borrachos o faloperos Que trataban de entrar para romper Fue ahí Que empezó a contarme lo ocurrido Raúl El jefe de maestranza Había encontrado hacia unos días en el depósito Una caja de madera Similar a un baúl De 1,80 de ancho Por 1,50 de profundidad Y un metro de alto Con un cerrojo y un candado adelante Cuando se fijó en el catálogo Figuraba que había llegado de un viaje de expedición Al noroeste argentino El miércoles 2 de diciembre de 1892 No quiso abrirla hasta que él llegara Ya que supuestamente Debería contener algún animal Y ese era el área de Sergio Cuando fue al depósito del museo Y vio como estaba cerrada la caja Sergio le pidió a Raúl Que buscara al de la cerrajería de enfrente Le explicara el trabajo que debía hacer Y que no se olvidara de traer ticket o factura Para pasarle el gasto al director Cuando llegó el cerrajero En un rato logró romper el cerrojo y el candado Dentro Yacía el cuerpo de un hombre momificado Y en posición fetal Entre algunos ropajes y adornos funerarios Sergio me explicó que Por lo que vio en la momia Los elementos que traía junto a ella Y su procedencia del noroeste argentino Debía ser una momia incaica Me contó que le pagó al cerrajero Tras solicitarle que trajera un candado nuevo Con su correspondiente factura Para poder cerrarlo otra vez Le pidió a Raúl que saliera del depósito Y llamó por un interno telefónico Al director del museo Le pidió que bajase lo más rápido posible Porque había una emergencia Que debía ser reportada Cuando se encontraron Sergio le mostró al director Y le preguntó sobre cómo proceder Ya que este cuerpo Debía ser reenviado a otra institución O devuelto a su comunidad original El director le pidió un rato Para pensar la mejor solución Y ambos salieron del lugar A Sergio Esta actitud le pareció sospechosa Volvió a su oficina A esperar la respuesta Que no llegó a tiempo A primera hora del día siguiente Un grito desde el depósito Lo sorprendió Fue a ver qué había ocurrido Y ahí estaba Claudia Una bióloga marina Fuera de sí por el horror Mirta y Silvia estaban en el piso Evidentemente muertas Sus rostros estaban resecos Con una mueca indescriptible Y despidiendo un olor repugnante A putrefacción Les sorprendía que aquel hedor No hubiera llegado antes Al resto del museo La mano izquierda de Silvia Y la derecha de Mirta Habían sido cortadas A Silvia Le faltaban los ojos y la nariz Y a Mirta la lengua Sus caras Estaban deformes Y momificadas Las dos Habían caído junto a aquella caja Tan similar a un baúl antiguo Se llamó a la comisaría de la zona Y en 15 minutos Llegó un patrullero Con la camioneta morguera Obviamente No tenían idea De cómo pudieron haber muerto Y que dado de aquella manera Se llevaron a los dos cadáveres A la autopsia La determinaron nula Porque aunque habían bajado Ese día vivas La data de muerte Dio que deberían llevar Una década muertas Por su estado momificado Tras decir esto Sergio le dio unos últimos sorbos Al mate Y se fue Aquella noche Me tocaba ir al trabajo Como de costumbre Llegué temprano Fui hasta el depósito Con Sergio Y me mostró A la momia incaica Todavía tenía pelos Los ojos cerrados Como si durmiera Y la piel Algo reseca No parecía tener Signos de antigüedad Sergio me dijo Que le parecía raro Que no estaba igual Que cuando la sacaron Sino que menos deteriorada Pensaba que quizás El director Hizo que se empezara a restaurar Antes de entregarla Salimos de ahí Con el rato Todos se fueron Y quedé solo en ese lugar No soy miedoso Pero ese día Temblaba de horror Hacia la medianoche Oí ruidos en el depósito Bajé las escaleras La escalera de madera rechinaba El museo estaba oscura Salvo por mi linterna Y la luz del monitor De la computadora En el que jugaba El solitario Por las noches Encendí la luz Del depósito Pero saltó la térmica De aquel sector Así que solo estaba Con mi linterna Escuché que algo De madera se movía Que unos gosnes sonaban Y algo se abría Pero no lograba Alcanzar a ver Con mi linterna Creía que venía De aquella caja Y cuando fui hacia allí La vi abierta Y sin la momia Indígena adentro Pensé que alguien Se enteró Y entró a robarla Por las dudas Saqué el revólver Por primera vez Ocurría algo en el museo Y justo en mi turno Empecé a escuchar Cajas que caían Y cosas que se rompían En un momento Enfoqué a un estante Del que se cayó Una caja de herramientas Y vi el rostro De la momia Los pelos Cubrían su cabeza La piel Volvió a parecer viva Sus ojos me miraban Y ya no era más Una momia Estaba vivo ¿Qué hago en este lugar? ¿Dónde está ella? Debemos descansar En nuestro hogar Le ordené Que se quedara quieto O disparaba Cuando rió fuerte Y volvió a hablar No está muerto Lo que yace Eternamente Pero tampoco Lo muerto No puede morir El último enemigo Y que jamás Será vencido Es la muerte ¿Crees que morí? Solo me adelanté Más en el camino Ahora Yo soy la muerte El destructor De mundos La muerte Tomadora Y destructora De la vida Principio Y fin Te condeno Estar como yo Estuve por cientos De años Con tu muerte Dejada La linterna Se me cayó Al piso Por el miedo Escuché ruidos De nuevo Y salí corriendo De ese sótano Que hacía de depósito Llamé a la comisaría Y dije que había Escuchado ruidos No encontraron nada Salvo una ventana De ese sótano Rota Cuando llegó Le conté a Sergio Lo ocurrido Y ambos Fuimos a ver Al director Nos pidió Que no lo divulgásemos Pero que estaba Al tanto No solo De que tenían Un cuerpo En el museo Desde la época De la presidencia De José Evaristo Uriburu La esposa Del cacique También estaba Aún en aquel depósito Él Era uno De los últimos Caciques Indígenas De su pueblo Que se sacrificó Junto a su esposa Por ellos Para que los momificaran Y resistir Desde el más allá A la invasión española Evidentemente Esto no funcionó Cuando los encontraron En diciembre De 1896 Fueron a parar A una colección privada Y deambularon Por varios lugares Hasta que el Estado Los adquirió En 1905 Para ponerlos En un museo Por cuestiones De la época Querían exponerlos En este De ciencias naturales Volvimos a escuchar Ruidos en el sótano Y los tres Bajamos a trancar La puerta El director Decidió Al otro día Con Sergio Que se llevarían Al cadáver De la mujer Al noroeste argentino Para enterrarlo En su lugar De origen Pero no llegaron Los dos Aparecieron muertos En el camino Sus cuerpos Secos Y momificados Fueron encontrados A la vera De la ruta Nunca se volvió A encontrar A la momia Del cacique O su cuerpo Entonces revivido Ni a la de su esposa Hasta aquí Es la entrada Del diario De mi viejo Hay algo Que no quise contarles Hasta este punto Él Murió en la cama Lo encontré yo Yo mismo Su cuerpo Estaba seco Momificado Llamé a la policía Y no me creyeron Me llevaron detenido Pero como mi viejo No tenía rastros De muerte traumática Tuve que hacer Obligatoriamente Un tratamiento Psiquiátrico Pero yo Sé que fue Aquel cacique Que estaba buscando Venganza Pude velar A mi papá Pero un mes después En el cementerio Su féretro Fue violentado Y su cuerpo Desaparecido Una última cosa Hace días Escucho ruidos En mi casa Cuando no debería Haber nadie Tengo miedo De que sea Esa momia Que tome Venganza También Contra mí Si me encuentran Sepan que fue Él El cacique Que mató A mi viejo Este correo Este correo electrónico Tenía fecha De febrero de 2020 Hace 72 horas Recibimos otro mail Desde el mismo correo Que decía Si lo buscan En las noticias Se van a dar cuenta Que encontraron El cadáver de Pablo La autopsia reveló Que murió Hace tres años Pero él envió Este mail El mes pasado El cacique volvió Hay caminos Que parecen rectos Pero al final Son caminos De muerte Esta historia Es real Cementerios malditos Carreteras llenas De almas En pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Hola Héctor Soy Belén Los escucho Desde General Roca Río Negro Les cuento Que una noche Estaba acostada En mi cuarto Y escuché patente Que desde el living Se movía una silla También escuchaba Como si alguien Estuviera escribiendo En el teclado De la compu Me levanté despacito Fui hacia el living Prendí la luz Y no había nadie Pero yo No lo olvidaré jamás Saludos Héctor Buenas noches Mi nombre es Gabriela Ya he llamado Por otras historias Y han salido al aire En más de una oportunidad Yo ya te había contado Yo ya te había contado Anteriormente Este mismo año Que mi abuela Había vencido el COVID En el hospital Argerich Y que se le había aparecido Un hombre Con un sombrero negro Justo Creo que el licenciado Las Heras Había estado hablando Sobre el caso Porque justo había expuesto Mi caso Y él estaba en ese momento Allí En ese momento Bueno Mi abuela hoy Está en una residencia Hace uno o dos días Hablando conmigo por teléfono Me contaba Que el mismo hombre Que había visto En el hospital Se le había aparecido A la noche En la habitación Pero la habitación De la residencia Es donde se encuentra Ella en este momento Y que varios viejitos Ya también La habían visto Que no estaba pasando Esto Anteriormente Pero sí ahora Y hablando Con una de las Mujeres Que trabajan en el lugar Me dicen Que es muy habitué Que a los ancianos Se les aparezca Un hombre Lo que ocurre Es que las personas Después de vivir Este evento Esta aparición Fallecen al día siguiente Los ancianos Muchos fallecen Al día siguiente O esa misma noche Es como que Yo se voy a la conclusión De que mi abuela Evidentemente O está Dios en el medio O no sé Porque ya se le apareció Fácil Unas dos o tres veces Y ella sigue acá Con nosotros ¿No? La entidad siempre Dice como Vamos Y ella Grita Y dice que no Les mando un saludo Mi relato data De hace nueve años Tras haber estado jugando Con mi hermano menor Hasta la una En la Playstation El sueño empezó a vencer Y decidimos apagar todo En la cabecera de la cama Hay una ventana Que da un pasillo Que une a la entrada Mi hermano Se duerme de repente Yo no consiglio el sueño Estoy dando vueltas En la cama En un momento Escuché una respiración Que provenía de la ventana Peor aún Estaba abierta Por miedo No quise mirar Solo me tapé Con la sábana En cierto momento Mi hermano se movió Yo me armé de valor Y paro Para cerrar la ventana Pero Saqué la cabeza En un momento Contemplé El pasillo oscuro Casi a mitad del pasillo Hay un baño Desde ese lugar Empiezo a ver Una especie de humo Yo me quedo petrificado Se hacía cada vez más claro Hasta volverse Un espectro amarillento Me muevo Y hago un ruido Sigo mirando Alguien grita De repente Y me abraza Era mi hermano Cerré la ventana Le dije ¿Viste lo que vi? ¿Vos también lo viste? Sí Tal cual Gracias por la sintonía De la radio Son lo más Buenas noches Mi nombre es Ariel Soy de Río Negro Les cuento Hace un tiempo atrás Tuve un sueño Como que yo estaba Como que yo Estaba muerto Y yo mismo Me estaba mirando Cuando iba saliendo mi alma Y yo decía No, Ariel No se va a ir No se va a ir Ariel Y en eso me despierto Y yo estoy parado En la cama Y mi señora Me tiene agarrado Dice mi señora Que yo estaba frío Frío, frío, frío Ese día Quedé bastante Y no se me va a más Esto fue hace un año y medio Dos años atrás No se me va No me lo olvido nunca Lo escucho todas las noches Me encanta el programa Así que les mando un abrazo Desde Cervantes Provincia de Río Negro Esta historia Esta historia me la contó Un amigo policía Que hacía guardia En el boliche Cromañón Después de la tragedia El lugar estaba vallado Y todavía está en pericias Dentro del lugar Dicen que yacen objetos personales Las paredes Dejaban ver Formas de manos Que buscaban aferrarse Mi amigo me cuenta Que una noche de guardia Estaba con otros dos compañeros Cuando ven venir Una pareja de chicos caminando Él venía en cuero O sea, sin remera Y de su mano venía Una chica De calza negra Zapatillas de lona blanca Y una campera adidas azul deportiva Los chicos pasaron A dos metros de los oficiales Sin mirarlos Ellos tenían cara sonriente Como yendo a un lugar Atravesaron las vallas Esfumándose de la nada Mi amigo está convencido De que estos chicos Estaban llegando al recital Que terminó en tragedia Soy Gastón de la Ferrere Saludos A Junior y Julieta del 28 Buenas noches Héctor Te voy a contar la historia Que le pasó a mi hermano Mauro De Tortuguita Resulta que Él había encontrado Un cuadro Con la figura De tipo un indio Algo así Al cuadro lo encontró tirado Y estaba Pero impecable El cuadro Bueno Resulta que Lo colgaron en su casa Y el cuadro A la noche Se movía Se sacudía Para todo lado Se caía De noche Se le movía Las cosas del lugar Hasta que Bueno Mi hermano Con su mujer Decidieron tirarlo Bueno Resulta que Ellos tiraron el cuadro En un campo Que hay cerca de mi casa Fueron a la casa De mi vieja Y cuando volvieron A la noche Porque se quedaron ahí Hasta la noche Cuando volvieron a su casa El cuadro estaba ahí Colgado en el mismo lugar Donde estaba siempre Bueno Tuvieron que llamar A una persona Para que La verdad que Eso no tenía explicación Tuvieron que llamar A una persona Para que Venga a bendecir la casa Y Y de paso Se llevó el cuadro Que estaba ahí El cuadro que estaba ahí Colgado Se lo regalaron Al muchacho este Que vino a bendecir la casa Y nada Esa era la historia Que le quería contar Y bueno La cuento yo Porque mi hermano No se anima a contarla Y bueno Está muy buena la radio Y lo escucho siempre Fíjense así Saludos a todos Hola Soy Pablo Esta historia La titulo El fantasma juguetón Era el año 2008 Yo trabajaba En una fábrica De Quilmes Hacía turnos rotativos Por lo que esa semana Estaba de noche De 21 a 6 Yo había salido De trabajar Y llegaba Tipo 630 Todavía estaba oscuro Como de costumbre Al llegar Estaba la luz Del comedor Encendida Mi mujer Era muy miedosa No le gustaba Quedarse sola A oscuras Además Teníamos dos nenes De dos Y un añito Y solían levantarse A recorrer la casa Hacía poco Habíamos Empezado La edificación Por eso Este Living Todavía tenía Algunas cerámicas Es más El piso Estaba más abajo Que las habitaciones Por lo que La puerta de entrada Tenía una especie De separación Me dispongo A abrir la puerta Pongo la llave La giro No tenía picaporte Sino perilla Así que sí o sí Se abría con la llave Mientras empezaba A separar la puerta Del marco Tres golpes Como patadas La frenan Me sorprende Pero no me asusta Miro por la ventana De la puerta Que tiene un vidrio Blureado Y no deja ver detalles Pero Alguien había atrás Pero a la vez No se veía a nadie En el piso Se veía una sombra Pero no me preocupé Demasiado En un momento Digo ¿Quién anda ahí? En ese momento La sombra sale Corriendo hacia la izquierda Cuando termino De meter la cabeza Veo que no hay nadie Que la puerta De la habitación Estaba cerrada Era imposible Que la hayan cerrado Tan rápido Sin hacer ruido Y menos Si eran mis chicos Tan chicos Me asombro Pero Sigo sin sospechar Abro la puerta De mi habitación Y de nuevo ¿Quién anda ahí? Para mi asombro Estaban los tres dormidos En la que yo quedo helado Salgo Y entro Con un golpe Para sorprender Pero ninguno De ellos Se había movido Lo peor Sucede después En una charla casual Con mi mujer Donde ella me cuenta Algo que yo no sabía Y era que tuvo Una hermana Que murió De muerte súbita A los dos años Y mi mujer Tenía seis En ese momento Fue casual Porque yo nunca Le comenté Todo esto Que les estoy relatando Fue tremendo Y ahora que lo pienso Creo que es eso Por ahí el fantasma De esa hermana perdida Obviamente Hay datos que omito La ciudad también Porque no quiero Ofender a nadie Ya que es un tema Bastante sensible Para la familia Un abrazo Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Fernando Estamos trabajando En el turno noche Y te escuchamos Bueno Yo particularmente Te escucho Desde hace años Y por un compañero Ahora Te empezamos a Escuchar nuevamente Todas las noches Sabes que Paso a contarte Mi historia Mi relato Pasó Días después De que falleció Mi viejo Me quedé muy mal Realmente me quedé Me quedé muy mal Después de su muerte No podía querer verlo En un cajón Encima Iban a cremarlo Después terminaron Velándolo Y bueno Días después De que falleció Mi viejo Lo sueño Me había quedado muy mal Lo sueño En el living De la casa de mi vieja En su mejor momento Estaba gordito Estaba lindo Estaba esplendio Y estaba mirando Una película de Cowboys Que eran las que A él le encantaban Y me sueño Él estaba en su lugar Tenía un lugar determinado En la mesa Estaba mirando la tele Me sueño yo sentado Enfrente de él Me mira Se sonríe Se sonríe Me extiende la mano Le doy la mano Y nada Me aprieta la mano fuerte Y me dice Que esté bien Que no le gusta Que verme llorar Y que él está Él está tranquilo Nada Me puse Me puse a llorar Y le pedí Que me cuidara Que me guíe Y nada Después Cuando me desperté Sentí Sentí como un alivio Importante Pero bueno Nada No sé si realmente Vino a despedirse Fue un sueño Fue No sé Algo que Quise que pasara Pero bueno Esta es la historia Que tengo Quiero creer Que vino a despedirse Hola Héctor y Mona Lo que les voy a contar Le pasó a mi esposo Hace unos cuantos años atrás Cuando todavía El barrio Empezaba A habitarse Mi esposo Volvía para la casa Y tenía que caminar Siete cuadras Desde la ruta Cuando Pasaba por una casa Que perteneció A Juan Manuel de Rosas Tenía la igustrina Y del otro lado De la calle También había Igustrina En el medio De la calle Estaba parado Un hombre de sombrero Y vestido negro Y no lo dejaba pasar A él le dio miedo Y giró Para volver hacia atrás Cuando se dio vuelta No había nadie Después se vuelve A dar vuelta Y el hombre Volvió a estar parado Hasta que se corrió Soy Rosy Un abrazo Hola Buenas noches Una consulta Para el doctor Mi papá Ya falleció Hace cinco años Nada Yo lo sueño siempre Pero lo sueño Como enojado Que peleamos Que él me quiere pegar Todo el día Enojado Mirándome mal Y que en el sueño Nos agarramos Nos peleamos feos De querer pegarnos En los sueños ¿Viste? Pero me duele eso Porque mi papá Me amaba mucho Me demostró siempre Su cariño Yo siempre fui Respetuoso con él Hasta que bueno Hasta que él partió Pero no explico Por qué Los sueños Siempre Enojado Malo Como queriéndome Pegar a mí En el sueño Y que peleamos Nada Era eso Hola Héctor Esto pasó Hace 45 años Atrás En Tucumán Mi padre Era un bebedor Habitual Como gente De campo Venía Una tarde Tipo 7 Era invierno Ya había oscurecido Y para llegar A su casa Tenía que rodear Por un callejón Que estaba En medio De dos fincas Que estaban Enfrentadas Y alambradas Con tres Hebras de alambre De repente Ve salir Un caballo Pero no se le veía La cabeza Era como que Venía de frente Mi papá Se empezó A poner bravo También No entendía De dónde venía Ese animal Y por qué no No lo veía Completo Digamos Cuando llegó A un punto Hasta los perros Empezaron a ladrar Hasta ahora Se habla De ese ente De ese caballo Que apareció De la nada Y se esfumó En el campo Por supuesto Hablamos De un hecho Paranormal Que además Ocurrió Un viernes santo Besos Hola Buenas noches Soy Beatriz Quiero contar Mi historia Que me pasó Cuando era adolescente Hoy tengo 67 Me pasó A los 17 años A mí me crió Mi abuela Entonces En ese momento Hacía poquito Que había muerto Había fallecido Y yo era Tanto el dolor Que sentía Por ella La extrañaba mucho Entonces me iba Al cementerio En bicicleta Y era muy Pero muy lejos El cementerio Entonces mi prima Liliana Que tenía Siete años En ese momento Me acompañaba Y nos íbamos Las dos bicicletas Luchando Luchando Llegamos al cementerio Y cuando estábamos Cerca del cementerio Empezó A venir Una tormenta Empezó A ponerse Oscuro Cada vez Más oscuro Nosotros no llegábamos Nunca Porque parecía Que era Al venir la tormenta Parecía que era Más fea la tormenta Y oscuro Y se ponía negro Llegamos apurado Al cementerio Una tristeza Un Bueno era un silencio Obviamente Era el cementerio Mucho silencio Mucho silencio Entonces nosotros Corrimos Corrimos Porque se venía La tormenta Y llegar De vuelta En bicicleta A volver a la casa Era Entonces salimos Corriendo Llegamos Llegamos al cementerio A la tumba De mi abuela Era terrible El cementerio Todo Oscuro Tétrico Llegamos Medio asustadas Pero de pronto Empezamos A sentir En la galería Porque de llegar De la puerta A la tumba De mi abuela Y una galería Muy larga Donde había Las bóvedas Donde estaban Todas esas Terribles Impresionantes Bóvedas Y llegar hasta Ese lugar Era tétrico También Cuando estaban Los días de sol Bueno Pero estaba oscuro Y esa tormenta Y truenos Y bueno De repente Empezaron a venir Corriendo Mucha gente Muchos chicos Corriendo Que se reían Y corrían Y se reían Muchos Chicos corriendo Riéndose Y se reían Y se reían Entonces nosotros Escuchamos Nos miramos Con mi prima Como Como Aliviadas Porque Había gente No estábamos Solas Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos A donde está El pasillo Donde Escuchábamos Tantos Risas Para irnos Con ellos Para irnos Para la calle De nuevo Nos asomamos Y de repente Se sintió Un silencio Sepulcro No había Nada No había Nadie Solamente La tormenta Y la oscuridad Que se estaba viniendo No había nadie Silencio Silencio Total Totalmente Silencioso No había Nada Nos miramos Con mi prima Que era chica Pobrecita Ella yo la vi Que estaba blanca Como un papel Ya se desmayaba De repente Sentimos un grito Terrible Bueno Como no 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 Es una cosa Que no se puede soportar El susto Que teníamos No sabíamos Para donde correr De repente Viene una señora Vecina Que vivía Justo a la vuelta De mi casa Cuando la vimos A ella Se nos volvió El arma Al cuerpo Y bueno Le sonreímos Y nos fuimos Con ella a la calle Hasta que salimos Que agarramos La bicicleta Y bueno Picamos Antes que no agarre La lluvia Pero fue terrible Terrible Lo que nos pasó Ese día Hola Héctor Monita ¿Cómo están? Saludos Paranormales Soy Agustina De Salta Mi historia Se sitúa En un departamento Con un balcón Muy amplio De allí Puedo ver Los cerros De Salta Un lugar Al aire libre Y departamento En uno De los últimos pisos Muy seguro Para un bebé Que recién Está aprendiendo A caminar Y aprendiendo A hablar Dejamos A mi sobrina Sola Con la chica Que limpiaba El departamento Ella no tuvo Mejor idea Que dejar Todos los ventanales Abiertos De un momento A otro Deja de ver A la nena Sin supervisión La niña Desaparece ¿Cómo? Una nena Tan chiquita Puede desaparecer En cuestión De minutos Lamentablemente Cayó a través De los ventanales Abiertos La niña Cayó Tres pisos Fue tremendo Fue una situación Tremendo La llevamos A la clínica Urgente El doctor La examinó Le hizo Un control Completo La nena Estaba fuerte Ni un raspón Cuando le preguntaron A la nena ¿Qué había pasado? Ella contó Salí por la ventana Y la abuela Ángela Me agarró En el aire Por supuesto Esta historia Es real Y habla De los ángeles Que salvan Nuestra vida Aunque no Los veamos Me estaba Franticot Tengo cinco años Tu una vez Estaba andando En Biti Y después Había Dos nenas Con un viejito Después Lo volví a ver A este viejito Y a las dos nenas Y después Había una nena Que tenía Toda grande No tenía Ninguna porción Hola Héctor Me da tanta vergüenza Hablar Que prefiero Dejar mi historia Escrita La historia Es del año 2020 Primero En enero Se suicidó Mi tía Segundo Mi pareja De ese momento De cuatro años Y dos De convivencia Me deja De un día Para otro Él no se No se merecía Una mujer Como yo Dijo Que estaba deprimido Que necesitaba Estar solo Que se iba A la casa De sus padres Bueno En fin Era un mar De lágrimas A los días Perdí a mi abuela Nona Ese día Buscando su ropa Para el velorio Se cae Del ropero De mi abuela Una billetera Y se cayó Una estampita Del señor La muerte Me dio miedo Esa estampa La tenía mi abuelo En su mesita De luz Yo Lo tomé Como una señal A los días Investigué Sobre él Su historia Y el santo Me eligió A mí Para ser su devota Me acerqué Por facebook A un maestro Que me explicó Cómo Cómo Seguir su culto Empecé A hacer Obviamente Oraciones A pedir ayuda En mi vida Protección Sentí su ayuda Le pedí Que me abra Los caminos Que me ayude A cumplir sueños Y mi sal La muerte Me ayudó En algún momento Mi vida Fue un caos Pero hoy Sé que él Me cuida Quería compartirlo Con todos ustedes Un abrazo grande Marie De la luz No te podés Bajar del auto Porque querés saber Cómo termina La historia La noche Paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La pop Esta es La historia real De Mi balada Con el diablo Y la muerte En primera persona Me llamo Jorge Soy del oeste De la provincia De Buenos Aires Estas cosas Espelunantes Que voy a contarles Me vienen pasando Desde que cumplí Siete años Antes de eso Era un niño Como cualquier otro La hermana De mi madre Vivía con nosotros Justamente me acuerdo La noche Cuando cumplí Los siete Ella entró A saludarme Me dio un beso En la frente Y me dejó Un regalo Al lado De la cama Yo me hice El dormido Y después Abrí el regalo Era un camioncito No pude Volver a dormir Me quedé Mirando la pared Allí donde La luz exterior Generaba una sombra Cuadrada Por la ventana La sombra Estaba estática Pero al rato Vi otra forma Moverse allí El cuerpo Y las patas Lo dejaban En evidencia Era una araña Enorme Pegué un grito Vinieron mi tía Mi madre Y mi padre Les dije lo que vi Buscaron por todos lados Nada hallaron Eso se repetía Constantemente Y se iba a poner peor Cada noche Yo veía arañas Que luego Terminaban desapareciendo Una de las tantas noches Después de que hice Entrar a todos Por mis gritos Escuché hablar A mi madre Y su hermana Mi tía Les decía Que lo mismo Le había pasado A uno de los hermanos De mi bisabuela Mi madre Le dijo Que se negaba Rotundamente A que yo Siguiera ese camino Después de todo eso Pusieron cortinas Gruesas en mi cuarto Para que no entrara La luz Pero fue todo en vano Una noche Me desperté Por un ruido Prendí la luz Del velador Frente a mi cama Estaba Eugenio El carnicero Colgaba de una soga Estaba blanco Tenía una expresión De muerte La boca abierta Los ojos en blanco Y un montón De arañas pequeñitas Le caminaban Por la cara No solo grité Me estremecí Temblé Vinieron corriendo Todos Me abrazaron Hasta que me tomaron La presión Y la fiebre Por supuesto Que ellos No vieron nada Tal era mi conmoción Que no pude decirles Que vi en ese momento Pero horas más tarde Me enteré Que habían encontrado Colgado en su casa A Eugenio El carnicero Del barrio Con el tiempo Me quise ir acostumbrando A estas cosas Pero el problema Fue que las visiones Fueron escalando La primera vez Que vi algo más Que bichos O insectos Yo tenía 15 años Me desperté Y vi a esta persona De pelo canoso Hasta la nuca Tenía un saco marrón Se dio la vuelta Vi que tenía Ojos oscuros Y arrancaba pétalos De una flor roja Con la mano La imagen Se fue difuminando Hasta desaparecer Al mediodía Mi madre me dijo Que llamase a mi tía Para comer Ella tenía la costumbre De ir a podar Sus flores En el patio A cualquier hora La encontré sentada Sosteniendo una flor En la mano Era una de color roja No respiraba Alerté a mis padres Llamamos a una ambulancia Llegó sin vida Al hospital Con un paro cardíaco Meses más tarde Yo estaba en una joda Con amigos Por supuesto Mis padres No sabían nada Les dije que me quedaba A dormir en lo de Esteban Un amigo Estaba ahí Tomando una birra Cuando vi que la casa Comenzó a llenarse De gente Que vino en camionetas Entre la muchedumbre Volví a ver A este tipo De saco marrón Sentí miedo Le pedí a un amigo Más grande Que me llevara En moto Al barrio Esteban se quedó En la joda Yo pensaba Que excusa Poner a mis padres Cuando él Fue quien abrió La puerta Me dio un abrazo Y comenzó a llorar Decía Gracias Dios mío Gracias Le pregunté Que había pasado Me dijo Que lo llamó La madre de Esteban Hubo quilombos En la joda Los hijos De un narco Cayeron a ser bardo Se armó una pelea Y Esteban Recibió un botellazo En la cabeza Sobrevivió a eso Pero quedó En estado vegetativo Otro personaje Se iba a sumar Al viejo canoso Una noche De 1985 Cuando yo tenía Ya 17 años Mis padres Habían salido Yo escuché risas En el patio De casa Pensé que estaban Entrando a robar Agarré un caño Que estaba por ahí Fui Abrí la puerta Estaban ese viejo Canoso Y otro un poco Más petiso Tenía un poco De pelo rizado A los costados De la cabeza La nariz ancha Una campera negra Y tomaba whisky Me quedé congelado Ellos se mataron De risa Con una voz grave El petiso dijo Míralo al pibe Cree que está flasheando Y no le convidamos Nada todavía El petiso Tenía un pie Medio torcido Moviéndose De extraña manera Se acercó a mí Me dio palmadas En la espalda Y me convidó Whisky Yo estaba como Hipnotizado No sé por qué Le seguía la corriente El viejo canoso Tenía una voz ronca Yo me senté En medio de ellos Y este me dijo No sea cagón Pibe Si nos dejamos ver Es porque usted Puede ver Y nos dejamos ver Tome un poco más Que no le vamos A hacer nada Sé que hablamos Muchas cosas Pero no las recuerdo Lo siguiente Que me acuerdo Es sentir un ligero Punta pie Que me daba Mi padre En las costillas Miralo a este borracho De... Levantate Por todas las comisarías Te buscamos Y estabas acá en pedo Era ya de día Me di cuenta Que estaba tirado En mi patio Con un montón De botellas A mi alrededor La siguiente vez Que volví a saber De uno de ellos Fue durante el invierno Eran las 10 de la noche Yo esperaba un colectivo Para volver a mi casa Habían pasado 40 minutos Y no venía ninguno Estaba pensando En lo mucho Que me hubiera gustado Tener una moto Cuando escuché a mi lado La voz del petiso aquel Tu viejo no te va a comprar nada Pero yo te doy una, pibe Había parecido así Como por arte de magia Estaba sentado a mi lado Fumando un cigarro No quiero decir las cosas Que tuve que hacer Ninguna implicó Arrebatar una vida Pero sí voy a contar La menos peor de todas Tuve que ir a un cementerio Sacar restos de una tumba Ir a una iglesia Y tirarlos en el sagrario Nadie me vio hacerlo Como por arte de magia Pocos días después Sorteaban una moto En el banco de mi madre Entramos y gané Cuando me robaron esa moto Yo pensé que era el precio A pagar por transar con el diablo Pero fue todo lo contrario Yo venía de una joda Me pararon unos pibes En un auto que se me cruzó Me apuntaron Me reventaron a golpes Y me sacaron la moto Por suerte Fue a media cuadra de mi casa Porque volví en calzoncillos A la semana siguiente Escuché bocinazos Miré por la ventana Y ahí estaban los dos Con mi moto Escuché al viejo murmurar No le digas nada Que él abre el asiento Y lo vea Primero fui a revisar Por mis padres Ellos dormían Después salí No quise hacer muchas preguntas Les di las gracias Y luego hizo entrar la moto Ya en el garage Levanté el asiento Encontré algo Envuelto en papel de diario Manchado de rojo Desenvolví aquello Casi vomito Al ver un pedazo de carne Con piel dentro La hoja Era de un diario reciente El titular decía Dealers masacrados A machetazos Tiré todo eso Por el retrete Yo no quise saber nada más Pero esos dos Siguieron apareciendo La muerte de mi padre Fue lo que me hizo dar cuenta Que al fin y al cabo Esos dos No eran tan malos A él se lo llevó un cáncer Ni siquiera pensé En pedir un favor Por su vida No quería involucrarlo Pero sus últimas palabras Me hielan la sangre Hasta el día de hoy Cuidá a tu mamá Hijo Gracias por no dejarme solo Tu amigo El sacerdote canoso Que venía a jugar a las cartas Me hizo entender Que debo aceptar lo que viene No tengo ya miedo a irme Mi padre falleció Con una sonrisa en el rostro Se fue en paz Con el tiempo Me hice muy amigo De esos dos Hasta hoy en día Suelen aparecer en mi casa Y nos embriagamos Es la segunda vez Que cuento esto La primera fue una noche A finales de los años 80 Estábamos en lo de un amigo Compartiendo cervezas En la vereda Ellos salieron a comprar más Yo me quedé hablando Con un pibe Que no conocía Me dijo Que había visto Al fantasma de su abuelo Yo estaba remamado Y le conté Que era amigo Del diablo Y la muerte El otro Se me cagó de risa Nomás Y me dijo Que le convidara La que estaba tomando Algunos años más tarde Salió aquella famosa canción Esta anécdota Yo la conté Estando en el mismo barrio Donde se crió Uno de los músicos De aquella banda No sé cómo fue Que la historia Llegó a oídos de otro Pero déjenme decirles Que esa fue Mi balada Con el diablo Y la muerte Esta historia Es real Esta es La historia real De Todo por culpa De un maldito duende En primera persona Me llamo Alexis Soy de Lomas de Zamora Tengo 39 años Esto que voy a contarles Me pasó cuando tenía 20 Una época bastante pesada De mi vida Vivíamos en un barrio humilde Yo había terminado el colegio Quería seguir estudiando Pero la situación económica Me obligaba a trabajar Todos los días Pedaleaba una hora Hasta una construcción Sumado a todo eso Uno de mis hermanos Estaba en situación de consumo Nos peleábamos todo el tiempo La gota que rebalsó el vaso Fue una mañana Que me levanté a las 5 Para ir a trabajar Salí de la casa Así como estaba Sin remera Y en short Lo vi a dos cuadras De la casa Estaba en lo del tranza Llevando mi bicicleta Nos agarramos a trompadas En medio de la calle No aguante más Agarré todas mis cosas Y me fui a la casa De mi abuela Pensé que todo Iba a estar mejor Pero no imaginaba Lo que iba a venir A mi abuela No la veía mucho Vivía bastante lejos Desde niño Que no me quedaba Dormir allí Cuando le conté todo Me dijo que podía Quedarme el tiempo Que quisiera Ya durante la primera semana Me di cuenta Que pasaban cosas raras Primero se me perdían Las cosas Que terminaban apareciendo En cualquier lado Mis zapatillas Por ejemplo Aparecieron flotando En el inodoro Yo no creía En cosas paranormales Pensaba que por el estrés Me estaba levantando dormido O algo así Otra mañana Me levanté a las 5 Para ir al trabajo Fui al garage Y encontré las ruedas De mi bicicleta pinchadas Tuve la suerte Que un vecino de mi abuela Que salía a esa hora Me conocía Y me prestó una bicicleta Otra madrugada Me desperté Y vi un pequeño rostro Asomándose del costado Del ropero Era una personita De barba negra Me limpié los ojos Con las manos Me levanté de la cama Fui a mirar Pero no había nada No quise contarle nada A mi abuela Para no asustarla Pero me iba a enterar Más tarde Que ella Estaba al tanto Un domingo Estábamos tomando mate En el patio La ventana de mi cuarto Que daba al patio Estaba abierta Una gorra Salió volando por la ventana Y cayó a nuestros pies Yo me paré De inmediato Pero mi abuelita De la cortina Se burlase Algo contra mí Algo contra mí Era el piso Bajé corriendo Vi que le había reventado Toda la cabeza Apenas Se distinguía la barba Y pedazos de masa Encefálica Golpearon la puerta Tiré el cuerpo Atrás de unas macetas Me lavé las manos Y fui a atender Era un vecino Que había oído el tiro Había dos chorros En el muro vecino Los espanté de un tiro Perdóname si te asusté Cuando regresé al patio Me encontré con que el cuerpo Se había transformado En algo verdoso Y putrefacto Como algas muertas Tiré todo eso a la basura Esa noche volvieron a suceder cosas Pero ya no se sentían Como un duende molesto Esto era algo diabólico Una presencia Que me oprimía el pecho Pude oír arañazos En la ventana Golpes en la puerta Gritos por toda la casa Susurros En no sé qué lengua Las luces se prendían Y apagaban La radio sonaba sola Todos los santos De mi abuela Fueron a parar al suelo Y se rompieron Cuando mi abuelita regresó No tuve más remedio Que contarle todo Ella se llevó Las manos a la cabeza Comenzó a llorar Después buscó En los cajones Y me entregó Una carta Que hizo mi abuelo Antes de morir Allí Revelaba Que en su juventud Había hecho un pacto Con un demonio Por obtener el amor De ella Para evitar Que el demonio Se la lleve Cuando él no estuviera Había hablado Con un brujo Que le enseñó A invocar la presencia De un duende Que iba a cuidar la casa Ahora el duende Estaba muerto Yo lo había matado Yo lo había matado Y no había quien Protegiese del mal ¿Se acuerdan Que mencioné A mi hermano? Mientras estábamos Con mi abuela Habiendo que hacer Ante la situación Mi hermano Quiso quitarse la vida Lo sacaron justo Cuando tenía una cuerda En el cuello Me dieron aviso Que tenía que ir urgente A la casa de mis padres Yo tuve que insistir A mi abuela Que viniera conmigo No la iba a dejar sola allí Esos días Yo dormí en el piso Y ella en mi cama Mi hermano fue derivado A un centro de rehabilitación Justo cuando estaba Por volver con mi abuela Recibimos una llamada La casa se había Prendido a fuego Los bomberos No pudieron encontrar La causa Pero toda la casa Quedó reducida a cenizas Mi pobre abuela Había perdido todo Siguió viviendo Un tiempo más Con nosotros Pero a los pocos meses Falleció De un ataque al corazón Como si fuese Una maldición Algo se propagó Por toda la familia Mi hermano Hizo un segundo intento De suicidio En ese lugar Y esta vez Fue fructífero Yo enfermé Y estuve meses Sin poder ir a trabajar Dicen que era algo Un virus respiratorio No sé qué A una de mis hermanas Un novio Casi la mata a golpes Mi madre no encontraba trabajo Todo eso pasó En un lapso De tres meses Pero no fuimos Los únicos malditos El terreno De la casa De mi abuela Lo pudimos vender Pero dos años más tarde El tipo que vivía allí Mató a toda su familia A los tiros Fueron alrededor De ocho años De una desgracia Tras otra Cuando mi madre Falleció de cáncer Finalmente me di cuenta Que debía hacer algo Busqué un curandero Me conté todo Lo que me dijo fue Los duendes Seres elementales No pueden ser asesinados El duende solamente Se hizo el muerto Y te maldijo Hubieses venido Cuando comenzó todo Va a costar Pero voy a ayudar A limpiarte Después de la limpieza Todo mejoró Aunque yo ya no tenía Un hermano A mi abuela Ni a mi madre Esto me sigue marcando Hasta el día de hoy Ahora creo que existen Cosas más allá De nuestra comprensión Seres Con los que no hay que meterse O hacer cosas Como hizo mi abuelo Al pactar con un demonio Pero nunca voy a olvidar Ese momento Cuando mi vida Se fue a la ruina Todo Por culpa De un maldito duende Esta historia Es real Esta es La historia real De Aterradores seres De otra dimensión En primera persona Me llamo Pablo Vivo en Mendoza Puede que la historia Que estoy a punto De contar Sea difícil de creer Pero les ruego Me crean Quizá mi caso No es el único Todo comenzó Cuando yo tenía Ocho años Con mi familia Vacacionábamos En una zona Rodeada de cerros Era un día viernes Estábamos almorzando Al aire libre Hacíamos un picnic Yo terminé De comer unos sándwiches Y pedí permiso Para salir a recorrer Mi madre me dijo Que no me alejase demasiado Cuando estábamos viniendo Yo había visto Al pasar Una zona con árboles Y un arroyo Quería llegar ahí Me puse a caminar El clima estaba fresco Había hojas secas En el suelo Y el cielo estaba claro Mientras iba caminando Comencé a sentir Sentirme extraño Mareado Con un extraño Zumbido en los oídos Aquello era cada vez Más agudo También me ardían Los ojos Como si hubiese Estado pelando cebollas Con los ojos Casi cerrados Comencé a correr Hacia donde estaba Mi familia Cuando llegué A donde estaban ellos El zumbido Había desaparecido El picnic Ya no estaba Había dos señores Vestidos de policías Con perros Mi madre corrió En llanto Al verme Y me abrazó En mi inocencia Yo pensé que me habían Escuchado llorar Y llamaron a la policía Me llevaron a un médico Que me revisó Había algo Que no me estaban diciendo Pero yo lo escuché Esa noche Cuando me puse Al otro lado De la puerta Del cuarto De mis padres El médico dijo Que está bien Pero Pablito Desapareció Veinticuatro horas Estos tipos Deben investigar Quien lo tenía No está sucio Ni deshidratado Con alguien estuvo No se habló Más del asunto Yo tampoco entendía Cómo pude haberme perdido Un día entero Sin darme cuenta A partir de ese momento Comencé a vivir Situaciones raras Por ejemplo Una vez Estábamos en el colegio En la clase de música La tarea era Oír una canción Me acuerdo que el profesor Estaba inmerso En un libro Mientras sonaba la música Yo lo miré un momento Vi que corría un poco El libro Y se revelaba Que tenía un hueco En el costado de la cabeza Del cual brotaba sangre Después de eso Volvió a posicionar El libro Tapando su cara Lo cerró Y finalizó la música Volví a mirar Y vi que no tenía Herida alguna Al día siguiente Debíamos tener Clases con él Pero faltó También la semana Siguiente Nos dijeron Que había enfermado Y fallecido Pero poco a poco Nos fuimos enterando La verdad Una alumna De otro colegio Lo había denunciado Por abuso El tipo Se pegó un tiro En el costado De la cabeza Ahí Donde yo había visto La herida Fueron muchísimas Situaciones De percibir Este tipo de cosas A mi abuela La vi saludándome Desde la ventana De la clínica El día que íbamos A verla Al llegar Nos informaron Que acababa Era con forma Que faltaba Del lado Entonces mi padre Decidió salir A comprar En el auto Yo lo acompañé Pero en el camino Tuvimos un accidente Chocamos una camioneta Y volcamos Yo sé que esto No fue un sueño Yo iba al lado De mi padre Lo vi con la cara Destrozada Contra el volante Y el hueso del hombro En una fractura expuesta Después Una sombra Me cegó la mirada Momentos más tarde Sentí que me estiraban Recuperé la conciencia Y vi a mi padre Con heridas leves Sacándome del auto Después de aquello Mi padre comenzó A comportarse Como si fuese otra persona Era arisco Con nosotros Casi no nos hablaba Comenzó a llenar Su oficina de libros Se encerraba Ahí a leer Y un buen día Desapareció él Y todos sus libros Hasta el día de la fecha Veinte años más tarde No sabemos De su paradero Aquel episodio De mi desaparición Volvió a ocurrir Cuando tuve veinticinco años Pero en esta ocasión Fue más siniestro En ese entonces Yo estaba en pareja Me acuerdo perfectamente Que eran las primeras horas De un veinticinco de abril Nos acostamos a dormir Luego de volver De una fiesta Yo Tuve un sueño espeluznante Del cual recuerdo fracciones Vi una ciudad De torres altas Y casas extrañas Todo construido Desde la roca Seres altos De túnicas doradas Tonos de piel pálido Y nombres imposibles De pronunciar También recuerdo Estar en no sé qué cosa Cuya densidad era acuosa Pero no había agua A mi alrededor Como si estuviese Atrapado en un orbe Desde allí Vi a estos seres Y me vi a mí mismo Hablando con ellos Al despertar Al despertar vi que era Veintisiete de agosto No le quise decir nada A mi pareja Pero ella parecía No saber que me fui Varios días Inclusive me repetía Una y otra vez Que estuve muy apasionado La noche que regresamos De la fiesta A los pocos meses Cuando ella dio positivo En embarazo Intenté fingir alegría Pero no estaba contento Algo en mis adentros Me decía que yo no era El padre de la criatura Quizá por eso No fue sorpresa Para mí El día que ella dio a luz El bebé nació un mes antes Estuvo en incubadora Durante cuarenta y ocho horas Y finalmente falleció No es coincidencia Que el mismo día Que haya ido corriendo Al hospital Cuando me avisaron Yo haya visto A una de esas sombras Atravesando la pared La tragedia No se hizo esperar Y mi novia Se suicidó Después de aquello Lo primero que hice Cuando estuve listo Para creer en que Nada era mi imaginación Fue contactarme Con redes de ufología Fenómenos extraterrestres Lo aterradores Que a pesar de que Me contaron experiencias Escalofriantes Mi caso era distinto Si yo hubiese sido Abducido de pequeño Tendría alguna marca O defecto en algún órgano Debido a los experimentos Si mi bebé Fuese hijo de alienígenas Lo más común Hubiese sido Que desapareciera Sin más del hospital Llegué tan lejos Como para hacer una regresión Antes de hacerla Fui testigo de la de otros Las personas Recordaban luces blancas Seres de ojos negros Aparatos extraños Cuando yo me senté En la silla Para hacer una regresión Comenzaron a suceder Cosas extrañas Lo único que pude recordar Es estar caminando Y sentir como si El mundo a mi alrededor Se estuviese rompiendo O quebrando Luego de eso Luego de eso No pude recordar más Las luces Comenzaron a prenderse Y apagarse La mujer que hacía La terapia Comenzó a descomponerse Y vomitar Después de eso Me explicaron Que los extraterrestres Vienen de mundos lejanos Los seres que me raptaron Con propósito desconocido Son de otra dimensión Varias personas Me dijeron Que no debo Agradecer a los seres Las capacidades sensoriales Que tengo Que salgo dormido En todos nosotros Que yo desperté Al ir a ese otro mundo Hace algunos años Comencé a ver Cosas del futuro Hacia mediados De 2019 Mientras caminaba Por la calle Vi durante unos instantes Personas con barbijo También el año pasado Mientras cambiaba Los canales Vi noticias De la guerra Rusia-Ucrania Pero al volver Los canales Ya no encontré eso También creo saber Los resultados del mundial Y algo Que pasará A inicios De 2023 Pero no es que yo Pueda estar orgulloso De todo esto Sigo viendo A los seres sombra La noche pasada Los vi en un sueño Quizás Un sueño Que sea una aterradora Respuesta a mis dudas Una verdad terrible Me soñé a mí mismo De niño Parado en un paisaje verde Abriendo una enorme puerta dorada Con símbolos desconocidos Al abrirse la puerta Muchos seres oscuros Accedían a nuestro mundo Y el paisaje Se iba tornando negro La vegetación moría Por eso creo No ser el único Al que le sucedió esto Una persona usada Para que ellos Vengan a donde vivimos Ellos Los aterradores seres De otra dimensión Esta historia es real Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Llega nuestra especialista En cine y series Cintia Barros Ortiz Bienvenida Cintia Barros Ortiz Muchas gracias Mona ¿Cómo estás? Muy bien Contenta Con todo hoy Como siempre Vos siempre en positivo Con novedades Te chumías todo Yo cada vez que veo un estreno Me acuerdo de vos Ay gracias Mona Sí Sabés que todos me relacionan Y me mandan contenidos Me encanta Y me van preguntando ¿Qué te parece esta película? ¿Voy a verla? ¿Apuesto por esto? ¿Pagar una entrada o no? Y como siempre acá En la noche paranormal Tenemos los mejores títulos Porque vemos todo Obvio Vos ves todo Vos sos especialista Sí Y por supuesto Me quedo con lo mejor Para recomendarte Para que no pierdas tu tiempo Y no gastes una entrada Y te vuelvas decepcionado a casa Total Sí La primera recomendación De la noche Habla de Bueno Comenzamos Y nos ponemos así Con este tono Porque se trata Del exorcista del Papa Mona Fuerte Fuerte Se estrenó en cine Y es la representación Cinematográfica De la vida Del padre Gabriel Amort Este hombre Es un hombre De la vida real Fue el sacerdote Favorito del Papa Y comenzó a trabajar En el año 1986 En el Vaticano Y es experto Fue experto Mejor dicho En demonología Falleció en el año 2016 A sus 91 años Así que es muy contemporáneo Claro Bastante reciente Dentro de todo Exactamente Bueno Bueno Es una película De él Porque tiene varios libros Escritos acerca de la temática Y en este caso Fue dirigida por Julius Avery Y se basa en los libros De él Que va a contarnos la historia No protagonizada Mira Por Russell Crowe Me encanta De gladiador Para quienes no sepan su nombre Él ha ganado Oscar Por este Un Oscar Por este rol Como mejor actor En el año 2000 Y bueno Acaba a interpretar A este sacerdote Y la trama mona Se centra en la posesión De un niño Que va a derivar En el descubrimiento De una conspiración Que el Vaticano Trató de ocultar Durante mucho tiempo ¿Cómo están Sin los temas Del Vaticano? Porque viste La muerte de la niña Más bien la desaparición Que supuestamente El Vaticano ocultó Y ahora esto viene Más o menos similar Por ese lado Totalmente Y está bueno que suceda Porque también hay Muchas cosas En el detrás De las posesiones demoníacas Que muchas veces También son relacionadas Con problemas mentales Creo que acá En la noche paranormal Se ha hablado mucho Muchísimo Sobre esto Bueno De esto va también El develar un poco El detrás De lo que es el Vaticano El contar un poco La historia De cómo Se plasma O no se tratan Estas temáticas Y el mismo Papa En persona En esta historia Ficticia Va a enviar Al padre Amort Al caso Le va a derivar El caso de Henry Que es un pequeño Que vive con su madre Viuda Y su hermana adolescente En una antigua Abadía De Segovia Una abadía Que está casi destruida Pero ellos viven ahí A partir de que ellos Llegan a este lugar El niño empieza A experimentar Una situación Y sucesos Muy raros En su comportamiento En su cambio físico Y vamos a ver Cómo Este cura De monólogo Va a ser ayudado Por otro cura Muy joven Que no es muy experto En la temática Y es por eso Que vamos a ver Una batalla Que se va a librar Con muchos traspiés Entre el bien Y el mal Sin el caso Del niño ¿También es real? Eso es En realidad La historia Es como ficticia Pero se va a basar En estos exorcismos Que el padre Amort Ha hecho No es puntual De este nene Pero sí pasó En realidad Pasó Hubieron muchos casos De hecho Este hombre Ha tratado Más de 60.000 exorcismos Muchísimo Así que imagínate Que ha visto De todo Y justamente También les voy a recomendar Que vean en YouTube Aparte de ir al cine A ver El exorcista Del papa Una entrevista Que se le hizo Mientras él estaba con vida Al padre Gabriel Amort Una entrevista Muy interesante Donde él cuenta Que el cura También Que el papa Ha presenciado Exorcismos Así que Es muy muy interesante Esta historia Vamos a ver entonces Cómo en esta pelea Entre el bien y el mal Entre Dios y el diablo Se va a dar Aclaro esto Hablamos del papa Juan Pablo II No de Francisco Nuestro papa Claro Exacto Hablamos de Juan Pablo II Bueno vamos a ver esta pelea Que es una batalla tremenda Entre el bien y el mal Con mucha sangre Y con unos efectos especiales Que te van a dejar Con la boca abierta Y que de la boca misma De este cura De este sacerdote exorcista Dice que se ha visto En la vida real También Estas situaciones De levitar De escupir clavos Inclusive Gente Gente que ha sido Poseída por el demonio Así que en esta ficción Vamos a ver Un poco de Esta Obviamente aclaramos No ficción Vamos a ver Qué es lo que se vive En un exorcismo Perfecto Fuerte Me encanta Ya me enganchaste Si es muy buena Es muy buena Yo ya la vi Les digo Que les va a encantar Mucho 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 Segundo lugar Sin Bueno continuamos Con la quinta entrega De la franquicia Más amada Por la comunidad Del terror Mona Ay 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 Y se trata de Evil Dead El despertar El despertar Si en cines Pueden verla Y es una saga Creada por Sam Raimi En el año 1981 Y en esta oportunidad Vamos a ver A Sam Raimi Pero ocupando El rol de productor Quien dirige Esta película Es Lee Croning Y vamos a ver La historia de Beth Que es una mujer Que va de visita A la casa de Ellie Y de sus tres Sobrinos En Los Ángeles Y en una reunión Muy siniestra En un encuentro raro Porque van a descubrir Un libro Conocido como El Necronomicon Este libro Es un libro De saberes arcanos Y de magia ritual Mona Tiene que ver Con el universo Por supuesto Del ocultismo Y cuya lectura En esta cinta Por supuesto Provoca la locura Y la muerte E invoca Entidades malignas Así que a partir De la lectura De este libro Empiezan a ocurrir Cosas muy terribles A estas personas Y en paralelo También vamos a ver La historia De una joven Junto con otros jóvenes Que están Vacacionando En una cabaña Que ella también Empieza a tomar Unas actitudes raras Y empieza a asesinar A varios del grupo Ah, fuertísima Fuertísima Y no se va a saber Por qué es Y bueno El trailer Lo que nos muestra Es esto Esto que te estoy contando Y de golpe Vamos a ver El cambio de aspecto De estos personajes Cambian en su voz También en sus actitudes También en sus actitudes Los Dehadites Son seres recurrentes Del universo de Evil Dead Que son invocados Y controlados por el poder Última recomendación O 5 5 Minutes Dating Ok Personas que llegan Por otro lado Por otro lado Siempre hay un rato Para un descocido Cuando pensábamos Que no iba a enganchar nada Ahí estaba su media naranja Sí, en este caso Crudo e impredecible Final Ay, Dios Hoy con las tres Que las tres a la final Quiero darme las tres Lo que has elegido Es tremendo Sí, yo la Mira, las bauticé Con el título Acá lo tengo escrito Vos das fe Historias sangrientas Así Porque en todas Hay mucha, mucha sangre Mucho gore Muchos momentos Que te van a dejar Muy mal Por momentos Porque uno a veces Se queda como muy metido En la historia Y te van a saber Involucrar mucho Y historias Con las cuales Te vas a quedar Muy enganchado Y satisfecho De haber invertido tiempo Vale la pena Vale la pena Bueno Sin dejarnos tus redes Para recomendaciones De los oyentes Que siempre te escriben Bueno, dale Dale Me escriben a Arroba Cintia Barros Ortiz Por Instagram También estoy en Facebook En TikTok Y en YouTube Cintia Barros Ortiz Así me encuentran Me escriben por privado Y acá con la mona Recomendamos La película Para la otra semana Obvio Sin te espero Eh Dale No me falles Hasta la medianoche Y escuchas Escuchas La noche paranormal En 101.5 La pop Súper noche paranormal Aquí en Spotify O en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Si vos tenés Un producto Un servicio Si vos querés Formar parte De esta noche paranormal Sabés la cantidad De gente Que nos escucha Porque vos Estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día Cada tarde O cada noche Escuchan este programa Aquí en Spotify O en YouTube Bueno la invitación Es para vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar A un montón de gente Que forma parte De este mundo paranormal Te invito A que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís Un correo electrónico A TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Y te voy a dejar Un teléfono Celular De Whatsapp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados Para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéndate este Whatsapp Solo para publicidad 11 5 6 3 5 6 8 0 3 11 5 6 3 5 6 8 0 3 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal Enciende La noche paranormal Enciende La noche paranormal La noche paranormal Enciende La noche paranormal